¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Continuamos con Digasaya 2. Desde el último día a hoy, básicamente, he subido a la gente de nivel aproximadamente al 50. ¿Hoy acabamos la historia? No, ni de coña. Hoy espero terminar este capítulo, pero como he dicho muchas veces, los capítulos se vuelven más largos ahora. ¿Este capítulo es más largo? ¿Y además tiene historia? Entonces... Ya veremos, sea como fuere. He subido a la gente alrededor entre nivel 45 y nivel 50. No voy a subir a la gente más nivel ya fuera de cámara. Aún va a haber que reencarnar a algunas personas que se quedaron por reencarnar el último día porque tienen que ser primis y eso, que están ahí. Pero creo que lo que voy a hacer es que nadie va a poder superar a Adele. Si hay que subir a alguien fuera de cámara... O sea, en principio no subo a nadie más fuera de cámara ya. Hay que arriesgar un poquito ya que tenemos buen nivel. Me gustaría que los últimos niveles fueran arriesgados. Aunque bueno, aún quedan niveles, ¿eh? No os creéis que son los últimos últimos todavía hoy. Pero bueno. Lo que haré será que el límite va a ser el nivel que tenga Adele. No voy a subir a más gente fuera de cámara. A ver si podéis morir un poco más. Estáis muriendo muy poco. Tiene que venir la Harl a mataros. Aposta porque morís demasiado poco y eso es malo. Hacen falta más primis. Sabía yo que se me olvidaban cosas. Subir dinero a los que tienen que reencarnar pero nunca superando al nivel que tiene Adele. Y ya está. O sea, que no voy a subir tampoco a Adele fuera de cámara. Voy a subiros al nivel que tiene Adele pero Adele se quedará con el nivel que tenga hoy. Y todo eso porque sí que lo he estado subiendo un poquito más. Y todo el rollo. Sea como fuera. Lo que iba a decir yo es que... No puedo copiar un desafío antiguo. Sacamos la luna roja el último día. Estaba seguro que podía copiar un desafío antiguo. Maldición. Voy a crear una nueva luna roja grupal. He pensado. Aunque queda poco de la historia. Podría aún así salir. Dejarme... Ay Dios, esto lo voy a tener que buscar. Voy a tener que volverla a crear porque copiar desafíos antiguos es muy complicado aparentemente. Puede que tengamos desafío. Tenemos desafío. Voy a volver a crear como ya estaba diciendo otra luna roja grupal porque pese a que queda poco de historia. Aún podría salir. Vale. Ahora. Podríais poner una opción Twitch para repetir un desafío anterior. No tener que crear uno nuevo cada vez. Es tontería. Pero bueno, sí. Cosas que no vienen a cuento ahora mismo. Lo que viene a cuento es que no hablamos con la gente. Vamos a hablar con la gente. Se fue a luchar en esta condición. Fubuki está intentando suicidarse. Es verdad. Nos habla el grano. No dejaré que Fubuki muera. Zan, por favor. Espérame, Fubuki. El último día... Fubuki se piró. Sí, efectivamente. De hecho... Bueno, el último día la Harl. Lo demás no importa. ¿Qué pasó el otro día? ¿Qué más da? Salió la Harl. ¿Estás bien, Rosalín? No pareces estar muy bien. No tienes buen aspecto. Por supuesto que estoy bien. ¿Quién te crees que soy? Buena pregunta. Princesa, no te esfuerces demasiado. ¿Estáis haciendo equipo? Las relaciones de maestro y aprendiz tienen más posibilidades de hacer ataques en equipo. Eso es... ¿Qué personaje crea a los personajes? Porque cualquier personaje puede crear nuevos personajes. Y entonces tienen relación de maestro y esclavo, iba a decir. De maestro y aprendiz. Por ejemplo, la mayoría de la gente sois aprendiz de Adel, salvo los dos o tres que tuve que crear con Rosalín. Pero eso da beneficios generalmente al maestro. Además de más posibilidades de ataques en equipo. Tal vez las relaciones amorosas también tengan más probabilidades. ¿Cómo vais vosotros dos? ¿Qué? Adel y ya somos enemigos. Eso es. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedo ser un personaje? Hay una opción en el... Con sardinas. Que es, quiero ser el protagonista. Que significa, créame, un personaje. Lo que pasa es que los personajes se crean al final del live stream. Porque si no, va a ser muchos parones. El castillo de Abelor Zenon. Fue revelado en las noticias ayer. Va a haber problemas. Efectivamente. A eso vamos. Sobre el hombre enmascarado y la mujer. Sobre el hombre y mujer enmascarados. Del Overlord Zenon. La especialidad del hombre es inhabilitar los ataques especiales. El de la mujer, los ataques mágicos. Gracias por ese consejo inortodoxo. Gracias por consejos. No entiendo por qué me estás dando consejos. De cómo derrotar a esos dos personajes. No veo por qué. ¡Ey! Escucha. Axel, el héroe oscuro ha vuelto. El héroe oscuro vive para siempre. Destaca en donde nadie quiere mirar. Hay algo que decir sobre eso. No entiendo realmente, pero vale. ¿Cuántas vueltas has dado? Cero todavía. Ya volveremos a hablar. No sé si me das algo por dar muchas vueltas. Por vueltas se refiere a ciclos. Por ciclos se refiere a empezar el juego una y otra vez después de haber visto uno de los múltiples finales que tiene el juego. Y tendremos que hacer algunos de ellos para desbloquear más cosas en el futuro. ¡No puedo esperar! ¡Ah! Sí, sí. Eso. Ya lo veremos, Adel. Ya lo veremos. ¡Ah, Rosalín! Pareces un poco diferente. ¿En serio? No he cambiado para nada, ¿verdad, Adel? Sí, nada ha cambiado. Tú todavía eres tú. Eso es lo que quieren que creas. Según sube tu nivel, tu habilidad para saltar más alto dentro de la ciudad se vuelve mejor también. ¿Te has dado cuenta? Con nivel 50 tampoco creo que mejore muchísimo. Ahora que lo mencionas, me pregunto cómo de lejos podrás saltar cuando tengas nivel 9.999. Este salto desde la caja al tejado no lo podía hacer antes y sigo sin poder hacerlo. Nivel 50 no es suficiente. Vamos a hacer todos los finales. Todos no. Vamos a hacer los finales relevantes. Porque en todas las peleas que haces contra Axel, si pierdes contra Axel, es como cuando el semi-jefe en el Disgaea 1. Hay un final alternativo. No vamos a hacer esos finales porque son muchos los enfrentamientos que tienes que hacer contra Axel. Pero mínimo, mínimo, creo que tengo que hacer dos ciclos o dos ciclos más aparte de este. No estoy súper seguro. Pero sí, tenemos que hacer. Tenemos que dar unas cuantas vueltas, me temo. Aparte, sin contar lo del mundo oscuro. ¿Recordabais el mundo oscuro? Sigue aquí. Hay que hacerlo también. Luego también. Dios, y el mundo de los objetos para el Land of Carnage. Como iba diciendo... Creo que hemos hablado con todos. Vámonos de aquí. No quiero pensar en cosas malas del futuro. El castillo de Zenon. Sí, vamos para allá. Definitivamente. Se abrió el castillo de Zenon y eso es bueno. Vamos a liarla. Y mira qué bonito es. Con mi historia. Así que este es el castillo del falso Zenon. Vamos a ver. ¿Por qué seguís operando bajo la premisa de que Zenon es falso Zenon? Lo único que sabéis es que, ya digo, no se perdió la maldición. A ver un momento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sois prinis o no sois prinis? Primera norma de los prinis. Hay que terminar todas las frases con dud. ¿Qué demonios es esto? ¿No os reencarno? ¿Qué? ¿Cuál es el retraso ahora? ¿Tenéis miedo o algo? ¿O por qué estáis remoloneando? No, estaba pensando. Fue el falso Zenon el que destruyó a tu clan, ¿verdad Yukimaru? De nuevo, falso. Sí, el falso es el auténtico enemigo de nuestro clan, Zam. A ver, pero una cosa también. Porque, sí, el falso opuesto al enemigo... Ese castillo es bastante auténtico, no sé. Si ese es el falso, ¿qué ha pasado con él de verdad? Así que... ¿Crees que la maldición de Zenon... Es en realidad... También obra del falso? ¿Zenon? ¿Eso? ¿Entonces podría no ser culpa de padre? Es una posibilidad. ¿Cuándo atacaron a tu clan, de nuevo? Más bien, recuérdame cuando atacaron a tu clan. Fue hace 15 años, Zam. La maldición de Overlord Zenon empezó a... Expandirse hace unos 15 años también. Dudo que sea una coincidencia. A ver, nada en estas cosas es una coincidencia siempre. Es básicamente un anime. Todo tiene que estar enlazado y todo tiene que quedar en familia. Son las dos normas. Ah, bueno, sí. Y quien crees que es el bueno es el malo. Y cosas por el estilo. Eh, a lo que íbamos. Eh... Eso parece sospechoso. Está bien, entonces si podemos derrotar a ese falso Zenon, todo debería... Desenlazarse. Eh... Más bien sería todo que debería quedar... Resuelto. De buena manera. Sí. Puede. Creo que está buscando una excusa para luchar. Ya, eso es ridículo. Lo estoy haciendo. Eh, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar esperando aquí? Vamos de una vez. Y ya está, menos discursos. Ya tendréis tiempo para discutir dentro del castillo en el cual todavía no estamos porque hay que hacer el camino para entrar. Oh, no, tío. Conocen mi único punto débil. O eso es lo que ellos creen. Porque sí que puedo hacer torres, si quisiera. Ya que hay un par de huecos uno al lado del otro para poder coger a la gente. Pero bueno, tenemos unos puntos de curación y tenemos más defensa. No levantar daño aliado es malo. Sin embargo, hay sitios donde nos podríamos acoplar sin daño aliado. Hay ciertas casillas... Hay ciertas casillas en particular que me dejarían no tener daño aliado. Por cierto, a nivel de los enemigos. ¡Uuuuh! Hostia, subí a los aliados a nivel 50 y digo, con esto tenemos de sobra, pero... A lo mejor de sobra, de sobra, no te creas. Tenemos mejores estadísticas sin duda que los enemigos. Pero no vamos tan sobraos de nivel. Después de este combate, dejarme comprobar una cosa. Porque a veces subo un poco el nivel de los enemigos fuera de cámara. Para que no... Para farmear más rápido y todo eso. Creo que los he vuelto a bajar, espero que sí, ¿no? Pero parece que la cosa... Parece que estos episodios empiezan a ponerse serios. Lo cual me recuerda... Y sin saber si he dejado a los enemigos con más nivel del que deberían tener predicciones... Que se me olvida poner el casino. Vamos a ver. Morirá alguien en las próximas... Estoy 80% seguro que tenemos 8 combates hoy. Vamos a hacer 4. Morirá alguien en las próximas 4 batallas. Iniciar predicción. 2 minutos. A perder esas sardinas que podéis o no poner en la luna roja. Se me olvidan las cosas, madre mía. Que hay un fin de semana sin jugar 10 gaeas demasiado tiempo. Eh, vale. Sin embargo, tengo una estrategia. Que no puede fallar. Sí puede fallar. Estoy demasiado lejos. Me pregunto si ellos se moverán hacia mí. Dejadme hacer una comprobación tonta. Oye, ¿vosotros venís para acá? No. Son muy estáticos. Interesante. Vale, vale, vale. A ver. Hay un pequeño problema. Me gustaría resolver esto con una torre. Pero tienen gente con arcos. O sea, ¿quieren que vayamos hacia ellos y encima no coger a la gente? No, esto cambia las cosas. A lo mejor este nivel una vez que entras por segunda vez se vuelve a nivel de farmeo. Ah, pero no puedo coger. Qué desgraciados. Esto es mentira. Esto es todo mentira. Porque mira. Coger. No puedo coger a las cosas que están en la casilla roja. Pero sí, o sea, que sí que podemos poner un poquito de experiencia además, ¿no? Pero por qué no aprovecharnos de esta situación. Ya que los enemigos tienen nivel, por lo menos. Que me den 100% más de experiencia, maldición. Eh, vale. Hay que confiar. Nadie va a morir. Sería raro que muriéramos. De repente sale otro overlord con nivel 5.000 millones. Pero por lo demás... Nah. Ya digo, son unas mierdecillas. Esto está acantado. Lo único que la defensa más 50%. ¡Ay, Dios! ¿Por qué os he dejado en casillas de perder el 20% de la vida? ¡Qué tontería! Bueno, sacamos una curandera. ¿Quién tiene menos nivel? Tú tienes menos nivel. No me importaría que subieras un poquito de ese nivel. ¿Cómo hago esto? Están muy lejos. Y ellos empezarán a moverse siempre que puedan llegar hacia mí. Salvo que haga una torre. Y el problema es que aquí las torres van a ser complicadas. Voy a tener que ir yendo muy lentamente a por ellos. Las debilidades elementales están relativamente bien repartidas. No sé cómo enfrentarme a esto para empezar, maldición. En 5 turnos todos se mueren ya. Pero hay casillas en las que no hay daño 20%. Y además hay una casilla de curación. Que podemos ir a refrescar la vida. Aparte tenemos curanderas. Todo va a salir bien. Ya veréis. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Necesito gente con rango. Muy probablemente. ¡Ay, Dios! ¿Sabéis qué se me olvida hacer? Me parece que hay gente... Como los nuevos me parece que no tienen maestría con las armas. Tienen sus propios ataques. ¡Anda! No sabía que tenían su propio ataque. ¡Oh! No todas las clases tienen sus propios ataques. Yo creo que los ninjas aparentemente tienen ataques propios. Pues estás librado porque no he subido a la maestría con la espada. Aún así... Me gustaría sacar a gente con rango ladronas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y no parece que haya muchos sitios donde pueda campear al personal de lejos sin que ellos lleguen a mí. Ah... Un momento. ¿Qué es esto rojo? ¿Enemy Boost 50%? ¿Y por qué está fuera del área? ¡Un segundo! Espera que tenemos un puzzle de geopaneles sin haberlo deseado. ¡Ay! Pero entonces no tenía que haber puesto la experiencia. Tenía que haberme esperado para poner la experiencia después. ¡Qué pérdida de tiempo! Esa experiencia se va a perder. Si aprovechamos estas dos casillas podemos hacer una torre lo alta que yo quiera y los enemigos no van a venir a atacarme porque están muy lejos. Por lo tanto podríamos sacar a alguien que venga hasta azul celeste, rompa azul celeste, se rompe verde... Ah, pero si se rompe verde acabamos perdiendo también la curación. Y la curación me gustaría que se mantuviera. Sin embargo, empiece rompiendo esta casilla o empiece rompiendo esta casilla, el verde siempre se va a activar antes. Otra pregunta tonta. ¿Por qué estoy pensando en tener que hacer una torre? Que sí, podría hacer una torre. Cuando el suelo es rojo, no rosa como pensaba que era. Si el suelo es rojo quiere decir que puedo romper, que se van a acabar rompiendo ellas mismas, puedo acabar rompiendo una de estas o las dos. Y ya está. Voy a perder la experiencia pero lo iba a perder de todas maneras. Y la onda expansiva empieza por aquí pero de todas formas la verde se rompe antes. ¡Qué lástima! Me hubiera gustado aprovechar esa curación 20% o lo que fuera. Pero no pasa nada. Voy a soltarme el turno entonces. ¿Vais a cobrar un 20% de daño? Me importa bastante poco. Porque voy a hacer... Esto era más fácil de lo que pensaba. Pero mirad. Tenemos giga curación. Que solamente puedo curar a uno a la vez. ¿Puedo curar a los dos a la vez de alguna manera? No, vale. Espanay. ¿Alguien tiene más rango de curaciones? Estoy seguro. Todo era pensar, relajarse un poquito. Te he vuelto a sacar a ti. Ya que estoy a provecho y les juro la vida que han perdido. Aparte estamos en sitio seguro. Y tú puedes volver. Y tú puedes volver. Y tú puedes volver a salir. Y vamos a quedarnos en un sitio seguro. Y vamos a hacer ataque normalito. Ya verás que geopaneles más divertidos. Lástima perder la experiencia. Pero bueno. Claro que también podría haber cogido uno de los geopaneles en volandas para que no se rompiera. No, porque ya estaba en zona roja. Tenía que haber pensado antes de actuar. Más geopaneles. Siempre más geopaneles. Y estamos en zona segura. La cosa se ha vuelto bastante más fácil de repente. Porque yo estoy fresco. Aparte tenemos bonificaciones a montones. Dame algún móvil. Eso no son móviles. Mal. Y ahora la gente está con 500 de vida. O 64 de vida. Más razonable. Vale. Pues empecemos en el siguiente turno. No hay prisa. Ok. Creo que se han cansado de esperar. Pero vamos. Pero sabes qué. Así llegamos mejor. Y ya sí que podemos hacer torres. Te he movido a un sitio malo. Ponte. Aquí por ejemplo. Etna. Dios. La estoy liando. Especiales. Especiales. Tenías Asteroid Drop. Esto va a ser bueno. Por fin lo vas a poder usar. Esto y nada es lo mismo de lanzamiento. Pero me vale. Esos son números definitivamente los que hemos hecho. Buen trabajo. Ya digo que estamos más setos en ataque. En defensa a lo mejor no. Pero en ataque sí. ¿Quién más quiere participar? Me gustaría ver los ataques del ninja. En serio. No los he visto nunca. O si los he visto no me acuerdo. Adel. Tú eres muy protagonista muchas veces. Te ha tocado. Además. El ninja tiene evasión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es literalmente su primerito día. Esto que ataque necesita. Necesita un hueco vacío. Eso es un problema. Konoha Gakure. Aprendido de un ninja famoso. Vamos. También necesitas un hueco. Por suerte. Parece una pérdida de tiempo. Parece un desperdicio hacer esto nada más que para 64 de vida. Puede. Pero no llego aquí que podría matar a dos. Ataque suicida. Hace bomba de humo. Eso es todo. Hola gente con hacha que me baja la defensa. Tenemos 800 de defensa. 1000 de vida. Pero un poco justitos. No pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si tuviéramos alguien con rango. Específicamente alguien con rango tal como este. Podríamos hacer cosas. Los ataques con área empiezan a... A obtener más valor cada vez. Tú tienes nivel 45. Es el que menos nivel tienes ahora mismo. ¿Tienes algo interesante? No realmente. No muy interesante. Tú puedes lanzar. Lo siento. Te vas a reducir a lo de siempre. A lanzar a la gente. Esto es un rango interesante. Vamos a ir a puños entonces. ¡Ah! El otro de las hachas es un primi ahora mismo. No tenemos mucha gente que lance bien. Eso podría ser un pequeño problema. Arriesguémonos con otro lanzamiento más. O sea, no arriesguémonos. Aunque tenga que desperdiciar otra unidad más. Si me cargo a esos tres tontos... Lo agradecería. El único problema es que no puedo pasar... Voy a poder matar a dos de ellos. Siempre que tenga la zona no obstruida. Vale. Esta es mi jugada. Y para celebrarlo... Que salga la ladrona. A ver si pueden matarla así por accidente o algo. Animales. E intenta no morirte. Pero un poco... Sí, no pasa nada. Buen nivel. Este nivel era fácil. Que no vayas a por el tanque. Que es incluso más tanque que tú. Ese ataque lo quiero tener. Regálamelo. Pero si no subimos la maestría con la espada... Me parece a mí que no. Mi lanza es más mejor. Tienes envidia. Y te digo más. Empalado. Y te digo más. Otro ataque ninja que no habíamos visto todavía. A ver qué hace. Hace cosas. Ninjas. No sé qué esperaba. Buen trabajo. Pensaba... Que los ataques exclusivos de clase... No eran en este juego todavía. Qué pasa, tronco. Qué mamón. Pensaba que era ya a partir del Disgaea 3. Pero a partir del Disgaea 3 había muchas más... Casi todas las clases le ponían algún ataque exclusivo para ellas. Lo cual las diferenciaba más. Y no solamente dependían del arma que llevaran. Lo cual es interesante. Porque hasta ahora la Magic Knight realmente era la única que tenía cosas raras. Que era... Ponerle elementos al arma. Sin... Historia. Buena historia. ¿Es el falso Zenon? ¿El responsable de todo? Espero que sí. Realmente lo espero. Todo lo que he dicho cuadra. Pero es todo circunstancial. Tal vez solamente esté viendo lo que quiero ver. Acéptalo. 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 Zenon. Puede ser el auténtico Zenon. Y puede ser un mierdecillas. Porque ya digo los del Disgaea. Uno no está más cheto. O sea... Cada universo tiene su propia esta. Acéptalo. Puede ser el auténtico Zenon. Los jefes finales de los Disgaea suelen tener nivel 100. O alrededor de nivel 100 como mucho. Mentira. En el Disgaea... En los últimos Disgaea... En el 5 tenía más de nivel 100. Creo que era 120. O puede que algo más. Pero que aún así... Eso no es nada. Comparado con lo que es este juego. De hecho mirando los logros del juego... Si llegas a nivel 100. Es un logro que es... Farmeo básico. O algo así. Farmeo de principiantes. El nivel 100 no es nada, Adele. Acéptalo. La escala de poder se ha ido de madre ya hace tiempo. Tal vez solo tenga... Miedo de enfrentarme al auténtico Zenon. O de luchar con... El padre de Rosalind. Le odié durante tanto tiempo. Juré derrotar al Overlord Zenon por convertir mi casa en un inframundo. Mi hogar. Mi... Sí. Maldición. ¿Por qué estoy tan... En conflicto? ¿Cómo? ¿Eso tiene una palabra? Sí, ¿no? ¿Debe? ¿Puede? ¿Por qué estoy tan... Confundido? Quiero decir confundido, pero no es realmente confundido. Es porque estoy... Ya digo, ¿por qué tengo sentimientos tan... Tan enfrentados? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Realmente puedo cumplir todas mis promesas? Todas... Se han empezado... A... Difuminar. Uh... El... El laberinto de cristal. Me gusta cada vez que hay una palabra laberinto en un videojuego. Siempre significa cosas buenas. Pero por otra parte, cuando los laberintos son de cristal, molan más. Vamos para allá. ¿Dónde está? Tanana... Historia, historia. Esa sensación ardiente dentro de mí todavía no se ha... Apaciguado. Se siente como si tuviera... Un... Un carbón ardiendo en mi corazón. Eso no puede ser bueno. Que te lo vaya a ver el médico. ¿Qué me... ¿Qué me está pasando? Nadie... Nadie quiere hablar de lo que ocurrió en la torre de Shinra. ¿Qué ocurrió? Sentí que mi cosciencia... Se... Desvanecía mientras... Algo dentro mío... Se despertaba. Se liberaba. Me pregunto qué fue. Aunque pretenda que todo está bien, ¿cuánto más tiempo puedo... Aguantar así? O puedo seguir así. Padre, por favor... Dime... ¿Qué se supone que tengo que hacer? Dejar de depender tanto en tu padre. ¿Cómo que no has terminado de hablar todavía? ¡Ey! Sucubos. Y dragoncillos de esos. Ok, vale. Todos estos tienen alguna mecánica rara y se llama laberinto de cristal. Los enemigos son ligeramente más fuertes al máximo, pero por aquí los enemigos son el triple de fuerte. ¡Ey! Se me ha olvidado mirar si he subido el nivel de los enemigos, pero... Creo que no, ¿eh? Aunque lo tengo que comprobar definitivamente. Primer dragón esqueleto de toda la partida. Significa que a partir de que lo matemos podemos crear nuestros propios dragones esqueléticos. Y eso es bueno. Puede. Niveles 52, nivel 52, pero el dragón que tiene... Esto es triple. Esto es que gana, en lugar de un 50% de bonificación, gana por 3 las estadísticas, lo cual siempre mola. ¿Qué habilidades tienen los dragones esqueléticos? Ni la más mínima pajolera idea. Resistencia a ataques físicos. Pero pone resistencia, no inmunidad. Y pone que es un aura. O sea, creo que a las unidades que están a su lado también le da resistencia. A ataques físicos. Y me he dado cuenta que tú estás aquí. Creías que no te había visto, pero sí que te había visto. Lo que pasa es que si rompemos esto, la zona verde se convierte en roja. Por lo tanto, vas a ganar 50% de bonificación. No ganas triple, pero ganas 50%. Alternativamente podríamos separarnos en dos grupos. Y esto está casualmente justo cerca de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Si tenemos a alguien que lance 5 casillas o más, véase el heavy knife. Podemos lanzarlo aquí. Y que coja esto en volandas y lo lance aquí. Por lo tanto, destruimos esto. Cambia toda la zona a roja. Se destruye el cristal, que ahora de repente está en suelo rojo. Y todo se vuelve verde, pero sin efecto. Esa es la solución. O nos enfrentamos con ellos con 50% más de fuerza. Pero claro, nos enfrentamos con 50% más de fuerza. De estadísticas en general. Pues podría ser ligeramente peor al mar. ¡Ah, amigo! Esto es trampa. A quien enviemos aquí a esta isla. Lo estamos sacrificando. Ya que no tiene forma de volver. Alguien tiene que quedarse en esto. Si queremos destruir esto, alguien tiene que venir aquí a romperlo. Y deja de participar en el combate. A lo mejor si es alguien con arco o con pistola. Puede intentar campear, pero no va a hacer mucho. Alguien se queda en la isla... Literalmente abandonado. A no ser que tire dos tíos a la isla. Ya, claro. Entonces uno de ellos tira al segundo. Pero el primero se queda en la isla. De todas formas, alguien se queda en la isla. De la forma que lo hagamos, alguien se va a quedar en la isla. Porque volar, volar no sabemos. Sobre todo si hay huecos así. Esto es inatravesable. Solamente lanzando. Podemos hacer una prueba. Ver a ver qué tal luchamos con estadísticas 50%. Porque lo que estoy pensando quiere decir... A ver, necesitamos... ¿Cuánto te puedes mover? Hasta aquí. No es suficiente. Si es sufici... No es... No, espera. Ah... Problema. A ver... Nos podemos librar de la bonificación 50% Y ponerlo aquí. Y ponerlo aquí. Y que de repente este enemigo tenga el triple de estadísticas. Y además 50%. Por lo tanto... ¿Cómo funcionan las matemáticas? ¿Qué es primero? ¿El 50% o el 3? 350% de estadísticas. Lo cual es súper divertido. Y morimos mucho. Siempre que no se salga de este área. Y siempre que no vayamos a por él. El problema es que... El Heavy Knight va a estar aquí cerca suyo. ¿Suficiente como para que lleguen a pegarnos? ¿Seguramente no? ¿Se suma o no se multiplican las bonificaciones? No tengo ni idea. A ver... No, perdón. El Heavy Knight está aquí. El que viene aquí es otro. Perico el de los palotes. Por ejemplo, Adele. Porque es el protagonista y si se muere tampoco nos importa tanto, tanto, tanto. Aunque las apuestas se pierden igual. O la ladrona. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero para ello... Un segundo. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis, siete... Alguien tiene que lanzarte de todas formas. Alguien que lance bien también. Por ejemplo, tú. O dos personas que lancen mal. Esto va a parecer un poco ridículo. Pero, por ejemplo, ¿qué te afecta a ti? 50% de viento... Fuego... Viento... ¿A vosotros tenéis alguna inmunidad? No atributo, vale. El hielo... Creo que tenemos más gente que le afecta al viento. Por lo tanto, es posible que vayamos a sacar a nuestro mago de viento que está convertido en un prini. Interesante concepto. Mago de fuego. Uh. Ninja, tenemos una misión para ti. Encantado de haberte conocido. Pero justo llegas a la casilla que me gustaría que alguien llegara. Tengo un plan. No he dicho que sea un buen plan. Solo que es un plan. Espera, ¿estoy midiendo esto bien? Sí. Esta casilla es la importante. Un momento, te hemos cogido sin que te muevas. Da igual. Solamente con una sola persona hubiera bastado que te cogiera. No dos, qué desperdicio. Pero bueno, necesito esta casilla libre igualmente. Vale. Ninja. Me gusta todo tu movimiento. Ven aquí. Se he cogido. Se he lanzado. Dile hola al dragón. Que ahora tiene 400% de 50% de estadísticas. Pon el cristal delante tuyo porque con un poco de suerte bloquea el camino ligeramente. Y a lo mejor puedes salir corriendo después. Y ahora que no tenemos aquí estadísticas extra, pero igualmente podríamos intentar hacer la primera estrategia que hemos pensado. El problema de la primera estrategia que hemos pensado es que no quitamos sucubos de en medio. La parte buena es que he dejado espacio para torres. Ni sucubos ni dragoncetes. Estaríamos expuestos a sus ataques. Tenemos para jugar a 6 personas. Podríamos hacer una torre de 6 personas fácilmente. Y con 6 personas garantizo que llegamos aquí. Casi seguro. Aún tenemos gente que sabe lanzar bien. El único problema es... Con esta gente que sabe lanzar bien. No sería mejor un turno aprovecharlo en matar a unas poquitas. Tenemos 3, 4 sucubos, 2 dragones. Podrían ser menos sucubos. A ti te afectaba el fuego, me has dicho, ¿no? Adel, haz lo tuyo. Ella debería estar muerta. ¡Rosalín! ¡Uuuh! Por cierto. Esto... Si no recuerdo mal... Solamente ocurre por historia. ¿Sabes cuál es el fuego ardiente este que sentías en tu pecho? ¡Esto! ¡Has conseguido nuevos poderes! ¡Felicidades! Aunque no sé cuánto va a quitar, pero es bonito. Vamos a verlo. Creo que voy a intentar liberarme un poco de la gente. ¡Ay, Dios! Tengo el móvil casi sin batería. Ahora lo... Tú deberías estar más que muerta. Ahora, el dragón ese ahora mismo es impenetrable. Pero mira qué ataque más bonito. ¿Te suena de algo? Ah, bueno, sí. Cuesta SP, pero va. Lo bueno es que tiene área de 5. Es un buen ataque. Pues un buen ataque. Definitivamente. Si nos pudiéramos librar de esta que está aquí al lado, tenemos más o menos un espacio seguro para jugar. Y luego ya hacemos torres y lanzamos a alguien ahí. Porque si no, de todas formas, con 450 de bonificación de... O como quiera ser que lo hayan calculado, va a ser lo que yo llamo un problema. Afecta el viento. ¿Tenemos a alguien que ataca con viento? La verdad es que sí. Y ahora corre más rápido, porque es rojo. Tus ataques son de viento, ¿a que sí? ¡Oh! ¿Tienes un nuevo ataque? No sé si va a quitar más... Este ataque o este ataque, ya que es solamente individual. Y lo hemos usado más veces. Pero es un nuevo ataque, hay que verlo. ¡Oh, buen chico! Y podríamos sacar a la gatica o a las... ¿Tenéis algún elemento? ¡Ah! Tus ataques absorben la mayoría. ¿Y tú puedes curar a la gente? Utilizando resistencia. Estos son... Nada. Ataques normales, sin elemento... Lo cual no afecta a los dragones blancos, por desgracia. ¿Qué haría el zorro? ¿Solo tienes un huracán Slash? ¿No has aprendido nada nuevo? Tengo que subir la experiencia con la gente. Edna. Hay que hacer una torre. Al que lance mejor, me temo. Eh, tú no eres Edna. Por cierto, Edna. ¿Tú has aprendido algún ataque nuevo? Estoy un poco cerca de los perros. ¡Oh, vaya! Que se has aprendido un ataque nuevo. Que Dios Impact ha vuelto. Y podemos sacar a alguien más. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No voy a sacar a la drona esta vez. Pero puede que sí. Pero la Beastmaster siempre puede mejorar al perro. Aparte, debemos tener nuevos ataques. No, tenemos ataques de H. Y punto. Que no son malos. Bajan defensa. Podría ser bueno. Mejora el perro. Es un buen chico. Han cambiado ligeramente la animación del Chaos Impact. Y es... Mola bastante más que antiguamente. El efecto está chulo. Aunque mola más cuando hay más gente alrededor. No, el dragón no me he olvidado de él. Pero él no llega a nosotros. Tenemos un turno de ventaja. Ahora haremos torres. Ni siquiera está viniendo. Por cierto, necesitamos ataques elementales para matar a esos dos... Oh, físicos. Sí, ya está. Cada vez son las animaciones más burras. No ha visto nada. No ha visto nada. Nada en absoluto. Bueno, tenemos que empezar a plantearnos romper esto. Tío, tenéis una distancia para haceros un Chaos Impact cojonudo. Pero me temo que esto no tiene elemento. Necesitamos ataques con elemento. Y conozco un ataque con elemento. Pero por otra parte sacamos un mago de fuego. Podríamos hacer algo con él. Lo que no sé es si tengo rango porque no sabemos correr. Pero la maestría del palo... Creo que va a venir bien. No ha sido suficiente. Uno de estos días no dejaremos a la gente con 100 de vida aproximadamente. Estaría bien que algún día no dejáramos a la gente con 100 de vida. Molaría bastante. Perro, tengo una misión para ti. Por cierto, no sé por qué te subí a las estadísticas. Hagamos lo que vamos a hacer originalmente. ¿Cuál es mi ataque? Que ataca de lejos. Swaring Fire. Y tiene elemento de fuego. El cual no resisten. Vale. Están muertos de todas formas. A ver, perro. Tú vas a ser la punta de lanza. Tienes que ir a romper un cristal. Confiamos en ti. ¿Sabes? Creo que merece más la pena que lance Rosaline. Que haga esto para que tú puedas llegar que lanzas muy bien. Algún día utilizaremos a este tío como un escudo o como un guerrero con lanzas. Pero no será hoy. Solo lanzamientos. Es a lo que me dedico a hacer contigo, macho. No, es que lanzamos demasiado bien. Ahora, creo que hemos hecho una torre demasiado grande. Nunca. Eso no existe. Nunca hay torres demasiado grandes. ¿Sabes qué es lo que más mola de todo esto? Ah, no. Pensaba que lo habían puesto en la plataforma de una forma que fuera imposible lanzar a nadie aquí sin hacer lanzamientos torcidos. Pero sí que se puede. Esto está muy cerca. Podemos no enviar a dos personas ahí. Solamente al buen chico. Buen chico. Hace un ataque bonito. Que le va a sentar bastante bien al dragón. Que de repente debe tener super bonificaciones. Si todo funciona como debería. Y los colores se convierten en el orden que creo que deberían convertirse. Debería pasar esto. Efectivamente. Se ha roto el cristal. Y ahora. Cobramos todos un poquito. No había contado con eso. Pero cobramos muy poco. Ha cobrado más él. Y lo importante es que no tiene super mega ventajas. Creo que esta va a ser la temática. Tener que quitarle ventajas al enemigo. Con un poco de suerte. Oye, tú puedes subir como un auténtico valiente ninja. Quédate aquí atrás por si acaso. Los demás. Dar apoyo moral, supongo. Edna no la moví. Nada. Él no va a venir. Se va a esperar a que vayamos nosotros. Lo cual es bueno. Y puede que malo. ¿Alguna debilidad elemental que debamos saber? Ninguna. ¿Alguna cosa especial? Resiste a los ataques físicos. Cierto. Las magias serían lo guay. Solamente he sacado un mago. Aunque podríamos... No puedo sacar más. El otro murió. Podemos sacar la magic knight, supongo. Pero tampoco hace mucho daño mágico. Es mitad y mitad. No tiene tanto ataque mágico. Podemos ir y ya está. Ninja. Ir formando una torre. Ante la duda, si no sabes lo que hacer, haz una torre. Tú no vas a llegar, pero bueno. Casi. Casi. Tú estás hiper mega lejos. Una pregunta. ¿Creéis que tendrá ataques en área del dragón? Buena pregunta. No me acuerdo. Vamos a comprobarlo. Pero intentaré no dejar a mucha gente uno al lado del otro. Etna tiene un poquito menos de vida de lo que me super gustaría después de esa cadena de... ¡Hola! De bonificaciones y tal. Si todo va bien, debería poderte dejar justo detrás suyo. Y hacer otro Vulcan Blaze que está súper roto. Vamos para allá. Creo que tiene más de mil de vida. Creo que no muere de un solo ataque. A ver qué hace. Si no muere. Que creo que no muere. Ahí está. 20% de la vida. Puede que 25. No me hagas un ataque normalito. Muéstrame lo que haces. Además te voy a hacer contraataque. Tonto lava. No vuelvas. Estás provocando. No provoques a Del. Está loco. Hubiera sido más desafiante. Primero si haces algún ataque especial así interesante a la gente con menos vida. Y segundo... No te hubiéramos quitado las super bonificaciones. Pero como no vas a quitar de las super bonificaciones. Es un suicidio. No le peguéis cuerpo a cuerpo a la gente con puños, macho. ¿Tú tienes historia? Cállate, Franchute. Si me sigue Fubuki y muere, ¿qué le ocurrirá a mi cuerpo? ¿A quién le importa? ¿Se romperá el sello mágico cuando muera devolviéndome a mi forma original? O la magia estará sellada para siempre y nunca seré capaz de volver a la normalidad. Véase. ¿Qué pasa si matamos a Zenon? Por cierto. ¿Qué pasa si matamos a Zenon? ¿La gente volverá a la normalidad o se quedarán sellados para siempre? Con la maldición. Ah, esto es un asunto importante para mí. A nadie le importa. Debo intentar rescatarle por ahora. Ya le podré matar después cuando descubra si la magia se rompe cuando muera. Mademoiselle Yukimaru, haré lo mejor que pueda para salvar la vida de Messi y Fubuki. Cállate, estúpida. Mátala, mátalo. No te crean ni una palabra. Asesina a esa rana. Oh, Sertín, gracias por tus amables palabras, Zam. No tienes por qué agradecérmelo. Soy un simple y modesto demonio que fue... Criado para servir. Estoy haciendo mi deber. Estúpido gabacho. No te puedes fiar de un gabacho si ya lo sabía yo. ¡Ea, continuamos! Si juegas bien no va a morir nadie, coño. Esa es la idea. Todo el mundo tiene mucha vida interior muy buena. Ahora es cuando enfocan a Etna y estará pensando... Cuá, 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 o algo así. No, estará pensando, quiero recuperar mi poder. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y a lo mejor pegarle una pata en el culo a la Jarl. Fubuki, por favor, no te... No te lleves hasta... No te empujes a ti mismo hacia la muerte, como que no te esfuerces demasiado como para que morirte. Si algo te fuera a ocurrir, no sé... Simplemente no sé. ¿No? Blasback. O reflexión con más importancia. Solo fui capaz de superar nuestro duro entrenamiento porque estabas conmigo. Si no fuera por ti, no hubiera tenido la fuerza de voluntad para continuar. Un hombre de pocas palabras, pero... Un hombre de pocas palabras, pero... Tú eras mi... Mi hermano... No es amado, es que... Mi cariñoso y amable hermano. Palabras, como funcionan... Eh, habéis cambiado el ángulo de cámara. Y esos bichos, eh, recolores. Ahora es mi turno para salvarte. No soy Yukimaru, la cobarde. Ya más, nunca. El poder de intentarlo muy fuerte. Aunque ya hemos perdido dos veces. Pero vale. Vengaré a nuestro clan juntos. Entonces, Fubuki, podremos vivir de verdad. Por fin. Más mecánicas raras en cada uno de los... No, tío, no. Conocen mi único punto débil. ¿Por qué tanto odio? Hay que buscar. Siempre tiene que haber algún exploit. Necesito hacer torres. No tengo un problema. Puedo dejarlo cuando quiera. Esto es un reloj. Esto es un reloj. Esto es un contador de muerte, básicamente. La mecánica de esto es... No puedes hacer torres. Sabemos lo que te gusta hacer. Y esto se va a ir moviendo. Poco a poco. Hasta llegar al área azul. Y además... Y entonces todos los enemigos tendrán una bonificación que te cagas de por tres. Se me ha vuelto a olvidar mirar que los enemigos no estén subidos de nivel. Pero viendo como siguen teniendo nivel 50 y todo eso, creo que este es el nivel que había que tener. Pensaba que a lo mejor había subido un poco de más. Aunque ya digo, la equipación es la mayor diferencia, ¿no? El nivel. Por fin has puso equipación. ¡Oh, Dios mío! Y además el nivel es muy largo. El nivel es muy abierto. Vamos a tener que mandar a cada uno a una esquina del mapa. Básicamente. Alguien tiene que matar a estos tres hermanos. Alguien tiene que matar a estos dos bichos mágicos. Alguien tiene que matar a estas tres marionetas. Hombre. Estos dos grupos se pueden ayudar. Pero no podemos lanzar. ¿Qué demonios es eso de no lanzar? Es mentira. Es mentira. Siempre hay alguna forma de hacerlo. La persona que esté en el panel puede ser lanzada. Podemos lanzar... Podemos llegar a tiempo y romper el bus, claro que sí, pero... No podemos hacer torres, pero podemos hacer un lanzamiento en tres direcciones. Uno para acá. Otro para acá. Que la verdad es que los dos se van a tener que ser para adelante porque el único camino es este. Ya que la persona que está todavía en la base puede ser lanzada. Y podemos poner a un aliado aquí, otro aliado aquí, otro aliado aquí. Y luego ya veremos, pues... El poder del protagonismo creo que va a tener mucha importancia. Lanzador número uno. Lanzador número dos. Lanzador número tres. Sacarla fuera del campo. Adel, tú eres muy protagonista, tú vas para adelante. Tará, tará, tará. Vámonos. Adelante. No hagas Vulcan Blade, aunque sea bonito. Algo que tenga rango y podamos atacar a dos a la vez, no va a haber huevos. Qué mamones. Alguna debilidad elemental que debamos saber. Fuego. Adel llama la atención al enemigo, pero hay bastantes enemigos por ahí alrededor. Esto puede ser peligroso. Es Adel. Tiene casi dos mil de vida, que es lo peor que puede pasar. Segundo protagonista. Tú vas a ir... A la derecha. Arreando. Haz tu ataque nuevo, ese que cuesta tanto. Gracias a Dios los lanzamientos torcidos nos dan la distancia necesaria para la victoria. Y te digo más, no estáis juntos. Poneros más juntos pa' pegaros los dos. Hijos de perrilla. Etna. Esto es lo ideal. Empieza a avanzar por aquí, pero me parece que no llegas. A no ser... Cuánta distancia les faltan dos casillas pa' llegar, macho. Defensa. A ver cómo empiezan a ocurrir las cosas y luego enviamos apoyo. Tú estás muerto. Eso ya lo sabía yo. Un ataque muy bonito, muy divertido, pero muy lento. Y creo que es del hielo, creo que es elemental. Tendría sentido. Mira la animación. Ok, suficiente. Me sorprende ese ataque. Pienso que va a quitar menos. ¿Ese ataque usa puntería o que utiliza? No puedo mirarlo. Vale. Necesitamos ayuda en el frente, yo creo. Un curandero. ¿Quién tiene menos nivel? Tú, no me importaría que te pusieras al mismo nivel que los demás. Hablando de gente con poco nivel, tú tienes que salir. Antes no te saqueis. Necesitas ganar nivel. Creo que Rosalind se puede encargar del mosquito este fácil. Ayudar por aquí adelante. Con la maldición de no poder coger, pero bueno. Hay que comprobar también a qué velocidad se mueve la cosa de moverse, porque la verdad es que no lo sé. Gatica, tienes poco nivel. Adelante. Además, también tienes un ataque nuevo que no vimos, pero no eres un buen chico. ¿La usa? Creo que ni siquiera la hemos llegado a usar nunca. Y tenemos a poder chetar a los enemigos, o sea, a los aliados monstruosos. Y para terminar, la tentación de tener gente con rango es divertida. Esta vez no se haría la... Ah, no, espérate. No sé contar. Tenemos 10, vámonos. Envíalo. Se mueve dos o tres casillas de una. Cero. Además, ataque normal. ¿Por qué hacéis ataques normal? No sabéis lo que hacéis. Eso puede paralizar. Lanzamiento orco. Está haciendo malabarismos. Buen lanzamiento. Pero has fallado. Aunque no lo parecía. Adel es demasiado peligroso. Hola, ¿alguien le afecta el fuego? No, ¿sabes qué? Me da igual. Porque no puedo evitar ver que estéis los dos juntitos. Gatica. Te estoy mandando a una zona un poco peligrosa. Pero a lo mejor cuela. Empusa. Hablemos de rango. Menos del que pensaba. Ah, por uno. Y esto es un ataque a melee, básicamente. Lástima, lástima. Ataque super mega cheto. Por favor, aprovechate de los chetos. ¿Quién ha dicho que los chetos son malos? Otro chato simpat. Si solamente tuviéramos el rango. La que os iba a caer. Sexy beam. Tiene que haber alguna forma de pegarle a más de... A los tres. Sabía yo. ¿Qué era la respuesta a todos mis problemas? Bien. Elemento. Tenía que haber utilizado cargar de elemento a la espada de la maga. Joder. Hielo. Podría haber hecho hielo. Pero no voy a poder hacer hielo. Porque no puedo hacer el ataque y atacar a la vez. Lo que puedo hacer es... Giga hielo. Si lo encuentro... O a lo mejor solo tengo mega hielo. Sí, solo tengo mega hielo. Con un rango minúsculo. Pero suficiente. Hablemos de inteligencia. 11-68. Ataque. 11-61. Si es que literalmente están a la par. Probemos mega hielo. ¡Ah! La percepción de profundidad. Me volvió a fallar. Por eso no llegaba cuando yo creía que iba... Es que mira cómo engaña. Parece que esto es una línea... ¡Nop! Es todo mentira. Entonces... Que te den por saco. No puedo llegar así. ¿Al camperismo? ¿De alguna manera? Eh... ¡Vaya! ¡Qué puñetera! ¿Qué haría el zorro? Hay que pensar en la distancia que está realmente eso. Que es más lejos de lo que parece. Aquí... Una, dos, tres, cuatro casillas. ¿Cuánto distancia dices que tiene esto de la absorción? Una, dos, tres. ¿No hay forma de que podamos atacar a ese? ¿A quién más? Tienes rango. Tú tienes rango. Esto tiene... No creo que le quite mucho. Una, dos, tres, cuatro. ¿Puedes ir tú? Y vas a tener que ir de una forma un poco... Poco ortodoxa. Pero que sigue funcionando. ¿Volver a lanzar? ¿Por qué no? Espero que no haya problemas de altura. Tienes demasiados ataques. Es muy difícil moverte por tu menús. No sé si va a quedar algún enemigo vivo. Vosotros dos vais a quedar vivos. Pongamos... Va, pongamos ataque de hielo. Acércate. Arma de hielo. Y esto... No sé si vas a llegar a atacar. Pero por si acaso si llegas a atacar... Mejorate. Estoy pensando... Me sale humo... Si veis que sale humo por las orejas... Es que este mapa es muy grande. Y no ha funcionado. Pero lo hemos mandado a la porra. O sea que me viene bien. Tú estás súper muerto. Este ataque dura media hora. Pero este nivel no debería darnos muchísimos, muchísimos problemas, creo yo. Ahora que ya vamos a llegar a tiempo. Creo que vamos a llegar a tiempo de sobra. Y sí, se podría romper el cristalito. Pero está muy lejos. Y no podemos lanzar. ¿Qué es eso de no lanzar? ¿Quién se le ocurre no lanzar? No se puede no lanzar. Uh, no hemos matado. No hemos matado. Casi. Y esto creo que tampoco va a matar. Pero bueno, por lo menos que le pique. Y ahora que hemos hecho un poco el mamarracho... Tira por ahí tú también pa'lante. No remolones. Eventualmente llegaremos. Bien, tú has cumplido tu objetivo. Puedes empezar a volver. No sé si va... Te podía haber alineado. Tú hubieras llegado con un ataque normal. ¿Qué más da? Quedan los tres estos. Etna, pensaba que tú no hacías estas cosas. 300 de vida cada uno. Si no se mueven de esa posición puedes hacer otro sexy beam. Pero bueno. Eh, no va a llegar ni de black. Mira qué truco de magia. 44. ¿Están a distancia de sexy beam o no? Eh, 200. Pregunta. ¿Puedo volver a hacer el ataque gatuno? Ataque gatuno. Vete a tu casa. Lo cual nos deja movilidad. Me ha vuelto a engañar esto. Esto está conectado por aquí. Joder. ¿Dónde está lo de no poderse levantar? Hay que romperlo. No poder levantar a la gente. Eh... Sexy beam solamente le da dos esta vez. Merece la pena. Es posible que me ataque normal y le hagamos un contraataque y se muera. Pero ahí no vas a recibir más apoyos. Si no pudiera coger, ¿qué haría yo? Ah, mira. Aquí está uno de los cristales. Pero me parece que había más. No, no había más. Esto es que parece que está conectado, pero no. Cómo odio esa... Ese efecto. Te engaña. Tú quería que subieras de experiencia. No hace el misil este de las narices. Termina el trabajo. Luego ya veré quién llega. Quién tiene distancia. Pero esos dos cerdos me van a tontear ahí apartados. Gracias. Buen nivel. Estamos muy lejos. Muy, muy lejos. Poco a poco. Hacer fila india. Para atacar al enemigo. No vais a llegar ni de blast. Quedan dos enemigos. Con los que tenemos aquí delante, tenemos suficientes. El resto os podéis tomar un descanso. No tenemos problema de que esto vaya a llegar. Toma el pórtulo. Vámonos. Uno está llegando. No va a llegar. Uno de vida. No, no, no. Digo, uff. Me van a quitar vida a lo mejor. Tres. ¿Ataque normal? No. ¿Dónde está mi contraataque? Etna. Es así, ¿no? Se hacen las cosas. Era un enemigo que estaba muerto gratis ya. Vale. Hay un problema. Si quiero hacer este ataque, voy a mandar a ese enemigo más lejos de lo que me gustaría. No lo vas a matar. Ataque gatuno de nivel 1 primero que no mueve a la gente. Ataque vas a cobrar hasta en el carnet de la identidad. Y ahora veremos. ¿Tú sigues vivo? ¿Ahora te rematamos? Este ataque quita demasiado. Es una locura. 50 ataques. 50 ataques. ¿Quién quiere? No hemos visto ningún ataque tuyo, aunque este creo que sí nos lo hizo algún enemigo. Ataque ojete. Es lo que es. Ah, y te curas la vida. ¿Quién quiere reflexionar? Esto no son reflexiones. Espero que los niños estén bien. ¿Qué ocurre ahora? A ver si lo adivino. Esta vez recuerdo todo sobre los padres de Adel, seguro. ¿De verdad? Oh, ¿en serio? Entonces, ¿qué clase de gente eran? Eran. Eran, definitivamente eran. Se puede decir sin temor a equivocarnos que eran. No como el mando, que ha dejado de serlo. Gracias. ¿Qué eran? ¿Qué? Ah, no. Te hablamos de lo de antes. Sí, sí, claro. Que tú digas. Lo cual me recuerda que a lo mejor habría que guardar alguna vez por si las moscas. Vamos. A ver qué eran. Hay más combates aquí, ¿verdad? Porque si no, ese eran es un mal eran. Edna. ¿Qué opinas de esta situación? Este es el cuarto combate. Todavía no han terminado las apuestas. Eran cuatro combates. Este es el cuarto combate. Si no me salen más las cuentas. Además, tenemos que dejar que muera la gente. No os preocupéis. El príncipe tiene que estar realmente desesperado para venir hasta aquí. Solamente para perseguirme. Ahora, si se disculpara, llorara y me suplicara que volviera, podría considerarlo. Sabes que no va a ocurrir. Es imposible. Pero todavía no. Voy a seguir acosando a estos niños hasta que pueda llegar a un nivel en el que esté contenta. Además, tendré que subir más de nivel. Tendré que subir a un nivel más alto que el suyo antes de poder ser su sirviente de nuevo. Una chica tiene que tener su orgullo. No puedo esperar para matar a este falso Zenon otra vez y ganar unos cuantos niveles. Más sucubos. Ah, no. Y necomatas también digo no. Pero de otro color. No, son distintas. Pero al fin y al cabo, evadí... Un momento, ¿qué está pasando aquí? No podemos entrar aquí. Y aquí tienen evasión. Tampoco podemos coger. Tampoco podemos... No podemos entrar, no podemos coger y tienen invencibilidad. Esto... Oh... 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 Creo que entiendo cuál es la mecánica. En el turno siguiente, esta evasión se va a convertir... En teletransporte. Primero nos va a venir todo Cristo viviente. De hecho, todas las clases femeninas del juego. Pero se nos va a teletransportar detrás nuestro... Esta maga. Es muy probable... Además, tú vas a bufar a estas necomatas. Tú vas a bufar... Tú no eres... Tú no eres una abismaster. ¿Qué haces aquí? Vosotras no os van a bufar, en principio. Creo. Aunque no sé si esta clase tiene algo para bufar. No. Aquí tenemos a la curandera demasiado alta... Para poderle hacer gran cosa. Todos los ataques van a... Casi todos los ataques van a tener problemas de altura. A lo mejor si atacó desde aquí atrás. Esto no está atrás. La cura puede bufar. Sí, ya. Pero está muy lejos como para poder bufar. Si estuviera... Aquí detrás. Digo, ah, va a bufar a estas dos... A estas dos sucubos. Pero no creo que lo haga. Tú, sin embargo, seguramente sí que vayas a bufar a estas dos necomatas. Hay que tenerlo en cuenta. Tú que eres evasión. Nos podríamos poner nosotros en la propia evasión. Que eventualmente se va a convertir en teletransporte. Lo que va a pasar entonces es que... Esta maga se va a teletransportar donde estamos nosotros, detrás nuestro. Y a la persona que pongamos ahí... Se va a teletransportar aquí, en medio de todo el fregao. Lo cual podríamos hacer ataques con área para atacar al enemigo desde atrás. Pero ellos pueden atacarme a mí. Tú deberías tener área, tú tienes área, tú tienes área. O sea que a lo mejor... Vamos a verlas venir. Y ya está. Deberíamos tomar una posición defensiva. Aunque a lo mejor poner a alguien ahí dentro sería divertido. Eventualmente nos deberíamos transportar afuera. Pero ¿cuántos turnos podemos aguantar ahí dentro sin morir? Tenemos evasión. Puede que varios. Pero ¿quién tiene rango para quedarse ahí en medio y liar la parda? ¡Tú! No. Creo que vamos a hacer el mapa de forma más o menos normal. Y ya está. No hay por qué complicarse mucho la existencia esta vez. Ahora, hablemos de... Me falta un poquito de rango para pegaros a vosotros tres. Y eso no lo permitimos en mi casa. Las curanderas van a ser las lanzadoras esta vez. Es raro, pero es lo que va a ocurrir. Ladrona, ladrona. Puede. Tiene que haber... ¡Ajá! Os pego a las tres. ¿Fuego? ¿Fuego? ¿Resistencia al fuego? Lo he hecho sin querer, pero guay. Resistencia... O sea, debilidad al viento, al fuego y al viento... Voy a atacar con hielo, que resistís todos. Vaya. Porque he pensado... Oh, un momento. Espera, a lo mejor no, Rosalín. Tu ataque este nuevo tan super mega guay... ¿Qué tal está con los problemas de altura? ¡Llega! Había pensado, porque tiene el rango exacto, para poner esto aquí en medio y atacaros a los tres. No tiene el rango exacto. Pues que os den por el culo. Vamos a utilizarlo para poner como objetivo a la tía esta que está aquí arriba. Que no sé cómo lo vamos a pegar, si no. ¡Uh! Una necomata sobrevivido. Ah, pero no, porque justo te da este ataque también. ¡Qué casualidad! Estos ataques empiezan a estar chiquillos. Y eso es bueno. Utilicemos el poder prohibido. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que matemos a la curandera de arriba, que podría curar a la gente y no me apetecía. Estoy empezando a plantearme poner a alguien para que venga a las filas por detrás. Tardará un par de turnos en recibir apoyo, pero... ¡Oh, Etna! ¿Cuánto rango decías que tenía tu ataque? Que ellos impact puede funcionar ahí dentro. Pero necesitamos una torre de verdad bien hecha, me temo. ¡Hola! Los dos tontos de siempre. ¿Queréis hacer una torre? ¡Claro que queréis hacer una torre! ¡A sus pies, señora! ¡Adelante! ¡Al ataker! ¡Un momento! ¡Ah! ¡No funciona! ¡Me falta un recuadro! ¡No puedo ponerme en el recuadro ese que hay ahí para poderle pegar a todas! ¡Me han engañado! ¡Me han engañado! ¡No vale! Pero el Chao Simpa lo voy a hacer. Ahora, ¿cómo de ladrona es la persona que ponemos en el hueco amarillo o verde que puede o no que sea una trampa? El ninja ya tiene evasión de por sí, pero no tiene rango. ¡Qué lástima! Buen Chaos Impact, aunque ahora te lo digo. ¿Cuánto? ¿La vas a matar o no la vas a matar? La vas a matar. Nunca dudé. Gente con rango. Técnicamente tú, pero tienes muy poco rango. Técnicamente tú, pero tienes muy poca vida. 800. Buena resistencia, te van a subir la evasión. Perdón, pero no tienes mucha velocidad para aprovechar esa evasión. ¿Algo con rango? No tenemos nada con rango y evasión. Tú, pero no quitas mucha vida. No vamos a poner a nadie ahí. No tenemos ningún buen candidato. Si la Magic Knight a lo mejor la tuviéramos más subida, lo hubiera puesto un palo de mago para tener magia de lejos. Es que no me fío poner al mago rojo ahí. Es muy posible que muera. Mira, son seis personas que pueden atacar ahí dentro, yo creo. Vamos a intentar matar a una planta. ¿Cómo matamos a esa planta? Con pistolas. Ah, por ellos, ladrona. Ladrona la voy a sacar. Pero va a ser parte de la torre. No la voy a usar esta vez. Puede. Tú eres una buena parte de la torre. Tú podrías ser una parte decente de la torre. Y el pistolas. Hace tiempo que no hace cosas. Porque me parece que no aprendió ataques. Dios, necesito subir más mal la maestría con la gente. Pero tenemos demasiada gente que no son primis. Nos hacen falta más primis. Nos hace falta más gente muerta. Hola. Voy a coger a un tío que tiene rango para ponerme a atacarte al lado tuyo. Creo que he pensado que no. Calcula el Gaia Blast. Me vale. No se va a morir, pero a ver qué hacen ellos en su turno. Y para terminar, tenemos a todos. Vámonos. ¡Oh! No esperaba que lo mataras. Buena pistola. Ellos no reaccionan. Están esperando un momento. No ha venido aquí nadie todavía. De hecho, el panel de transporte no se ha movido del sitio. A lo mejor es que no se va a mover nunca del sitio. Esto está puesto por si no tienes rango como seguro de vida para poder sacar a esta de aquí dentro, a lo mejor. Pero no vas a tener dos de rango con nadie. Ya a estas alturas es complicado. Pero posible. Vale. Pues entonces tenemos que hacer un asalto frontal. No hay otra. Podemos hacer torres, pero no hay otra. Etna. He pensado que los primis pueden matar a esta fácilmente. Los pistoleros a lo mejor podrían dar apoyo moral, aunque creo que se está muerto. ¿Y cómo asaltamos eso de ahí? Por aquí. Vale. Pues luego vamos. Equipo B. ¿Qué hacemos? ¿Estáis pensando lo mismo que estoy pensando yo? Ya lo creo que sí. Torres. Creo que este palo de en medio me va a fastidiar el lanzamiento. Puede que no. Hola. Enfermera. El problema es esta evasión. Podría intentar ir a por ella. Y a ella... Las dos os afecta el fuego. Qué casualidades. Porque lo estoy lanzando a la gente al azar. Pero mira que bien. Un 73% podría ser peor. Camila. Platina. Y Geosímbolo. Por algún motivo en mi mente ese Geosímbolo tenía nombre también de persona. Y digo, ¿le han puesto un nombre al Geosímbolo? Y me había quedado súper rayado. Buen Penny Ride. Suficientemente bueno. No. Perfecto. Más nivel gratis. No ha eva... Es el mundo al revés. Ha evadido la que está fuera de la zona de evasión. Ya que es una kunoichi y también tiene evasión de por sí misma. Ah. Y también tiene cosas... También tiene ataques especiales propios. Pero son básicamente ataques elementales. Igual que la ladrona. No es nada... Súper... Súper... Exclusivo, ¿verdad? Tiene ataques de puños. Eso es todo. Y ataques de hacer ataques elementales. Eso es un coñazo. Pero bueno, no pasa demasiado. Hemos dejado unos cuantos aquí que podrían estar formando torres. ¿Qué hacéis que no estéis formando torres? De hecho es el fin del mundo. No. No vamos a usar arquero en esta ocasión. Vamos a lanzar al que suele lanzar las torres el mismo. El mundo al revés. Ah, por ello, mi valiente. Y a ver qué ocurre. Oh, Dios. Me está haciendo los útiles stars. Ese ataque de pistola mola. Tenemos que desbloquearlo. Pero ¿se va a atacar a la aliada? A atacar a la aliada. Aunque 6 de vida. Ah, no. Me ha atacado solo a mí. Parecía que había atacado a ella también. 2, 8, 4. Ah, cómo mola ese ataque. Uh, 600 de vida. Creo que sí que va a hacer falta curandera. Omega viento. Empezamos a hablar de mejores ataques. Alex. Los ataques tienen invocación. Gracias por autodestruir a tu compañera, pero... Oh. Qué cosa más curiosa. Hay que matar a esa maga. Muy fuerte, además. Porque no tengo tanta resistencia como defensa. Joder, ¿por qué nunca cojo su Arin Fire? El problema es que es un 50-50. Y tú estás muy malita ahora mismo. Uy, en qué buena posición os habéis puesto. Me sé de un ataque que justo os llega a pegar a las dos. Huyamos como los auténticos valientes. ¿Habéis visto mi nuevo ataque? Y Etna, haz cosas de Etna. ¿Crees que puedes hacer este ataque? No. Podemos empalar, pero me parece que no va a matar esto. Ya veremos. Estoy en medio. Estoy destruyendo el ataque. Haz que el ataque se haga primero y luego ya veremos. Menos mal. Esa tía me daba mi miedo. Quitaba un huevo y medio. O megaviento. Empiezan a ser palabras mayores. Además, ya son ataques con invocación. Me encanta porque los ataques elementales tienen invocación. Y ese era un personaje del Mackay Kingdom. De hecho ha salido en las noticias en uno de los primeros capítulos. El dios de la destrucción ese. Pues hace ataques de viento, electricidad o algo así. No se va a morir, por desgracia. Jo, tío. Esas cosas no se hacen. Hace falta un poco de compañerismo. Ataque compañerismo. Edna, ese tío no gana experiencia nunca por su cuenta porque no mata a la gente él. Ten un poco de compañerismo. Tiene la misma arma que tú. Hacer un ataque combinado. No, eh. No va. No, no. Ya, sabía yo que no. Buen trabajo en equipo, Edna. Confiaba en ello. Gaia Blast está a la distancia justa y necesaria. Muy bien. Le hemos pegado una paliza a unas mujeres al azar que nos hemos encontrado por ahí. Buen trabajo. Uh. Divertido. No hay nada más feminista que repartir por igual. Ambos esos. Sobre todo a las tías. No, perdón. Vamos a dejar el tema. Pero va a estar dos overlords de... De inframundos alternativos. En realidad son tres clases genéricas. Aunque por mucho que parezca Goku el de abajo. Soy Drago. El Overlord Dragón. El... El... Gobernante supremo de... De la... Del cementerio dragón malvado. O el cementerio de dragones malvados. Debe ser el nombre del inframundo. Así que no sé exactamente cómo decirlo. Podría ser... El cementerio de los dragones malvados. O del dragón malvado. O el... Cementerio dragón malvado como si fuera un nombre. Ya que es el nombre del inframundo. Cada inframundo tiene un nombre. La princesa Overlord Hilda. La... Vigilante de las casas de los vampiros. Entonces a lo mejor no son mundos. El cazador oscuro Yeda. El coleccionista oscuro de las... Cabezas... Cortadas de los Overlord. Caza recompensas. Eso es todo. ¡Ja! Imbéciles atraídos al título de dios de todos los Overlords. Como los... Como un ciervo hacia las... Hacia los faros de un coche. ¡Soy el Overlord Zenon! Y ahora estáis todos muertos. ¿Qué nivel tienen? Pa' que tú los mates. Pero bueno. Pero como iba diciendo. Hay más de cuatro partidas. Pero hemos sobrevivido por poco. Le han hecho el focus... A la... Magic Knight y casi se la cargan. ¿No ha muerto nadie? Espera. Que no muera nadie es el no, que es bueno. Decir que sí es el malo. Creo que voy a tener que cambiar la forma de formular esas preguntas. Porque... Normalmente... El azul quiere decir... El azul quiere decir es bueno, no ha muerto nadie. Pero no quiere decir que sí que ha muerto alguien. No ha muerto nadie. Morirá alguien, no. Tendríamos que haberlo puesto a lo mejor la pregunta como sobreviviremos todos a la siguiente combate o algo así. Porque tiene más sentido que elegir rojo sea bueno, o sea, sea malo y elegir azul sea bueno, ¿no? A estas alturas de la película me doy cuenta de eso. Efectivamente. Tanto es así... Que la siguiente predicción va a ser la misma otra vez. O... Morirá alguien... En lo que queda de día. Porque creo que quedan cuatro batallas, pero no estoy seguro. A lo mejor en este capítulo son seis también. Por lo tanto, podría ser la votación más fácil o más difícil, no lo sé. Morirá alguien en lo que queda del día de hoy. Sí, no, tal vez. Vamos para allá. Siempre podrías poner las palabras... Vamos a palmar, pero en ese caso votar que sí sigue siendo malo, entonces... ¿Qué sé yo? Para el próximo día a lo mejor hago la votación al revés. Sobreviviremos, porque decir que sí es como algo bueno. Veo a la gente con el nombre rojo y digo... Ah, estáis votando que vamos a morir, ¿eh? No, al revés. Están votando que vamos a vivir, no lo comprendo. Me hago la picha un lío. Guardemos por si las moscas. Siguientes cuatro combates. Moriremos esta vez. Si no, tal vez. Adelante. Bueno, cuatro combates. A lo mejor son cuatro, a lo mejor son dos, ¿eh? No me acuerdo si de verdad eran ocho peleas. Pero me suena que eran unas cuantas peleas. Llevamos todo el juego así. Me acabo de dar cuenta ahora, te lo juro. Ah, bueno, espera. Reflexiones profundas. Las cosas se están poniendo muy serias. Probablemente nos estaremos acercando al final ahora. Si todo el mundo está buscando, está encontrando motivos para luchar más fuerte que antes o que de lo normal, no he comprobado si de verdad pasé alguna votación en esta oscura. Espero que no. Tal vez deberíamos hacer eso nosotros también. Piensa en algo estilo serio. No importa lo que ocurre, protegeré a la princesa para ganarme mi rol como su mejor sirviente. ¿Lo ves? Justo así. Ok, déjame intentarlo a mí. Derrotaré al falso Zenon, lo cual me despegará hacia los mayores rangos entre los demonios. Seré tan guay como Edna, pero el doble de sexy. ¿Qué te parece? Supongo que era en serio. O de estilo serio. Sí, qué más da. Reflexiones profundas. Ey, ahora tenemos que matar tíos. Vamos para allá. Claro, Hanako, dejar de hacer el tonto. Es peligroso. Es peligroso por aquí. Ok. Mecánica. Daño aliado, no ataque con rango. Pero no has tenido en cuenta mis torres, no entrar. Geopaneles. Geomancers de estos. Bonificación enémica 50%. Todos los colores de los Power Rangers aquí también. Un samurai aquí solitario. Teletransportes. ¿Podrías iros un poquito a la porra? Pero no hay clases de monstruos, son solamente humanos. Posiblemente haya monstruos en el siguiente mapa. Tú estás vigilando un teletransporte. Tú estás vigilando otro teletransporte. Ok, son mini desafíos. Confíos. Un teletransporte nos lleva hasta aquí. ¿Y para qué quiero yo venir aquí? Ah, porque puedo acceder hasta aquí. Que tú estás vigilando el panel de no entrada. En otras palabras. Tenemos que matar. Tenemos que matar al guardián del teletransporte para ir al teletransporte para ir al guardián del que está en el teletransporte para ir al guardián del cristal. Para romper el cristal para quitar las bonificaciones enemigas. Por aquí tenemos una zona en la que no podemos pasar. Y tienen todo super camperismo del averno. Y alguien está vigilando el cristal azul. Porque el cristal azul de daño aliado es realmente el que me gustaría eliminar antes que nada. Solución. Torres. Ya lo creo. Aunque el daño aliado solamente me dejaría 5 turnos de torre antes de que muera la persona que esté abajo de la torre. Por lo tanto... Sí, pero no. Oye, ¿y este? Ah, ¿por qué hay un panel de no... Ah, para que no aproveche y lance desde aquí. Lo han pensado. ¿Pero puedo lanzar desde aquí? No. No. No tiene sentido este panel de no entrada. Porque... Podría coger... Podría hacer un warpeo... Con una torre. Y lanzar la torre hasta aquí y eliminarlos. Ahora. Tienen... Tienen porcentaje de 50%. Tienen bonificación. Tienen de todo. O sea... Costaría bastante. Creo que tendremos que seguir las normas. Son tres transportes. Tenemos tres protagonistas. Vamos. Vaya. Ah... Pero ¿cómo peleamos sin...? Vamos a tener que... Agarrarnos los machos. Y cobrar ese 50... Ese 20% un turno. Ahora. ¿Puedo matarte de lejos? Aunque tendréis bastante vida, ¿eh? 1600... 1500... 1650... Razonable y decente. Pero no quiero sacrificar a más gente para poderla... Para lanzar. No tenemos rango. Vamos a tener que hacer que alguien lance... Lo cual quiere decir... Solamente tenemos dos casillas para lanzar. ¿Qué haría el zorro? Hay una solución en la que no estamos pensando. ¿Os acordáis cuando he dicho... Vamos a entrar cada uno en un sitio? Me toca las narices. Son tus normas. No las mías. Solo hay una forma de arreglar esta situación. La única forma en la que sé jugar. ¿Podemos sacar algún monstruo que no lo hemos sacado? ¿Quién tiene menos nivel? La verdad es que tú tienes menos nivel. Me da igual recibir un 20% de daño. Porque solamente recibe 20% de daño la persona que está debajo de la torre. Fallo mío. Tentador. ¿Por qué no? Cambio de sitio. No haber cogido mal. Por favor. Cambio de sitio otra vez. No, necesito personajes de la historia. Porque mi segunda parte del plan va a volver a ser la misma de antes. Confío en que matéis a la persona que os encontréis al otro lado del teletransporte. Me han fallado las cuentas. No hay ataques con rango. Pero la torre técnicamente no es un ataque con rango si estoy al lado del enemigo. El problema es que en lugar de poner al lado del enemigo lo he puesto mal en la casilla. Ha habido un fallo logístico. Perdonad. Vamos a reconstruir la primera parte de la torre. Porque no puedo sacar a todo el mundo. Porque además quiero un curandero. Si recibo un turno de ataque con Adele, no pasa nada porque luego le curo y ya está. Se acabó el problema. Pero en cuyo caso cobra la curandera. ¿Cómo? Hay que reconstruir la torre entera, me temo. La he liado parda, la he liado parda. Así que al final sí que va a salir a lo mejor la gente que esté más arriba en la lista y punto pelota. Al final ganaste de nivel. 52. No está mal. 46. Y tengo que dejar a dos personas. sin salir para poder sacar a curanderas y curar estos daños que voy a recibir. Pero con un poco de suerte, si de verdad funciona. Como yo creo, solamente recibe a Adele. Por favor, ataques de torre. No es un ataque con rango, técnicamente estoy al lado tuyo. Ahora sí. Oh Dios, pensaba que había sobrevivido. Digo, no es posible. El segundo paso va a ser lanzar a la torre hasta aquí, hacer el mismo paso de atacar y esta será la puerta donde entre Rosalín. Lanzar hasta aquí y Edna entrará por esta puerta y luego deshago la torre o mando a la gente al otro lado de la torre. Y tengo a dos curanderas listas para poder curar al turno siguiente y solucionar el problema de perder vida. Solamente ha perdido la vida Adele, ¿verdad? ¡Mierda! Estaba seguro que estabais dentro del rango. Esto es un ataque con rango. No podemos hacer ataques con rango. Tendría que hacer dos lanzamientos de torre. El plan se está yendo a la porra. Esto es un lanzamiento sin rango. Perfecto. Adele, ves pasando a tu sitio. Hay que quitar ese daño aliado lo más rápido posible porque ahora sí que estamos en el contador de muerte. No me lo puedo creer. Nadie llega. Para mí hay una chargota, en serio. Siempre nos falta un poquito de rango. Ayudaros mutuamente. No hay ataques con rango. ¿Pero significa que hay curas con rango? Ni siquiera las curas pueden ser con rango. O sea, que mi plan de todas formas tenía un pequeño fallo. Vale, pues no pasa nada. Higakura, teletransportate al próximo este. Y tenemos dos puertas abiertas. Enseguida abrimos la tercera. Podemos avanzar. A ver si lo adivino. La puerta rosa era la puerta de no recibir daños. No, es la amarilla. Que es la primera de todas. Vale, el mapa no era tan difícil. Con haberme centrado en la primera puerta luego ya no hay límite de tiempo. Ok. Pues... Eso es todo, eso es todo, eso es todo. No podemos hacer nada más este turno. ¿Eh? ¿Contra? No, contra. Pero te has quitado del medio. Pero no puedo hacer ataques con rango. Mierda. Liberación clarísimamente. Este ataque está roto. Muy cheto. Y por lo tanto es bueno. Puse la segunda ronda de apuestas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, vale. Pero los mapas estos son larguillos. Son cansinetes. No tan muerto. Anda y que te den. Pero estoy perdiendo vida tontamente. Y mis curanderas están en zona de peligro. O bien aguanto los daños como un campeón. Porque Adel ya ha ido a su objetivo, ¿no? Hola. ¿Puedes atacar? Ah, digo. Si hago un ataque con área puedo matar a ti y a ti. Pero no puedo porque no puede haber ataques con área. Hijo de perrilla. ¿Tú lo has querido? Hay que aguantar un turno más queramos o no. Vosotros veniros por aquí. Espero que puedas recibir un golpe. Edna, ve a tu sitio. Tú ya atacaste. No voy a poder. Si haces suficientes torres siempre hay una solución a los problemas. Podemos por lo menos quitarle vida ahí. Y luego si te movemos a lo mejor podemos curarnos en el siguiente turno y aquí no ha pasado nada. Creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Continuemos. Esto está medio resuelto ya. No, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero cuando maten a alguien del que te transporte se fastidia un poco todo el asunto. En el siguiente turno rompemos lo de no recibir daños y arreglado. Y las torres volverán a triunfar sobre la adversidad. El problema es que llega la gente, eso es lo que me podía temer. Agh, mis daños. Adel, esto me molesta un poquito. 300 de vida lo quitas de un ataque normal fácil. ¡Oh! Podemos quitar los ataques de no hacer ataques con rango. Lo cual va a hacer que todo el mundo que esté en casillas azules, o sea, nosotros, recibamos daño. Eso no es ideal. Pero no poder hacer ataques con rango es un fastidio. ¿Es mi prioridad ahora o no es mi prioridad ahora? ¿Qué prefiero? ¡Mierda! Eso cuenta como un ataque con rango porque estoy en diagonal. No hay forma de pegaros a los dos, claro, porque es un ataque con rango. Pero el problema es que cambiamos el color. Cambiar el color significa recibir daño a nosotros. Y estamos un poquito más tocados de lo que me gustaría. Pero podríamos no estarlo. creo que está clara la decisión entonces tú curas a a ti misma y tú también. Habéis recibido más vosotros aguantáis un ataque que le den. Aparte, ya no vais a cobrar por estar aquí. sin embargo Adele es innecesario que rompas esto ya que la reacción de la geocadena va a romper esto. Eres irrelevante. vuélvete del rasportarte. Vuelve al campo de batalla. Tú, Etna. Uh, tienes poquita vida. La que más le podría afectar el geopanel sería Etna, más que luego tiene que encargarse del enemigo. Sin embargo, merece la pena hacerlo ahora mismo. Ataque Prini para asegurarme de que eso se muere. Me falta Rosalín, pero no te voy a mover todavía porque va a ver un geopanel ahora mismo. Creo que esto va a funcionar. 103 de daño, no sé por qué me preocupo. Y te van a pegar. Devuélvesela si puedes. Rosalín, Rosalín, esto es no pasar, hay que romperlo. Ah, pero mira, como se va a quitar lo de no pasar, es un camino rápido para pasar nosotros aquí. Pero ellos también. Ah, es lo peor que puede pasar. Puedo hacer ataques con rango, pero me interesa romper esto en este momento porque ahora estoy muy a salvo. Vamos a hacerlo. Tengo que deshacer la torre. Tengo que atacar con la torre. Tengo que sobrevivir a los ataques de los enemigos. Siguen teniendo el 50% de bonificación. No atacamos todavía. Nos esperamos un turno. Nos esperamos un turno. ¿No se ha muerto? Acojonante. Bueno, por lo menos se pueden venir a atacar por aquí, pero no creo que se vayan a mover de sus geopaneles. Y creo que este no te alcanza. A lo mejor no te pasa nada. Chicos, lanzamientos tácticos. pero no pasamos de esta línea. No queremos que nos peguen. A ser posible si lo podemos evitar estaría bien. Vamos. Y en el siguiente turno hacemos nubarrón y les invadimos. Buen cero. Etna, algún contraataque que tienes al enemigo con más vida de la que esperaba, la verdad. No llego a lo azul. Lo azul tiene que romperse. Debe morir. ¿Por qué Etna tiene la peor posición del mundo? Puedo pegarle al geosímbolo pero no al enemigo. 800 de vida. Un momento. Puedo romper el geosímbolo e irme de aquí en el siguiente turno. Hasta luego, pringao. Y pegarte a ti. Porque sí. Pero tenemos que hacer la invasión ya. Ahora sí. No hay huevos. A ver qué ocurre. Habrá que matarle igualmente pero me corre menos prisa. Ese tío está ahí encerrado. ¿Hemos matado a un campero? Bueno. Adel, has vuelto. Qué interesante. Si solamente tuviéramos un ataque de 2x2 la verdad es que estos magos lo iban a pasar muy bien. Pero me temo que no. Lo siento si pensabas que ibas a hacer otra cosa que no fuera lanzar. Porque me temo que te han informado mal de cómo funciona esto. ¿A lo mejor no hacía falta tanta gente? Vamos a hacer... No. Swearing fire podemos pegarle a 3. Uno de ellos no le afecta el fuego pero, ¿eh? Así sí. O podría haber hecho el ataque alrededor mío pero el caso iban a ser 3 muertos. El resultado iba a variar poco. Ahora. 1200 de vida 1200 de vida ¿Cuánta vida tienes? 1200 en total 900 ahora mismo ¿Arriesgado? Ah, no llego o sí. No sé si esto va a matar pero podemos probar y ahora habrá que hacer un lanzamiento más. Ah, sí me va a matar. Si matamos a otro del geopanel ¿a alguien le afecta el fuego? A nadie le afecta el fuego. A ti te afecta el fuego. Eres tanque. A ti te da igual el fuego también. A por ellos. No nos queda nadie más. ¿Quién me cae peor? ¿El de los geopaneles que no sé qué va a hacer? ¿O el de fuego? Tú tienes Higakura tienes estrella estrella sí que nos podría afectar un poco más pero a ti te afecta el fuego así que está en tu mayor interés matar a este. No tengo la mayor puntería del mundo y le estoy intentando pegar a Adele. Ataque triple es un poco patético. ¿Puedo atacarte lejos? Suficiente, suficiente. Buen trabajo. Por lo tanto quedan uno, dos vivos. No te tendría que haber teletransportado porque podríamos haberte matado. Tres vivos porque ese tío está ahí escondido. A ver qué ocurre. Giga estrella lo imaginaba no esperaba que te lo hicieran aquí que ya estamos un poco tocados has tenido suerte no sé lo que podía haber hecho devuelve algún ataque Edna no dejes que se vuelva a esconder Edna te vas a quedar ahí hasta que mates a ese enemigo pero te puedo hacer un refill pero eso es todo pelea de francotiradores no llego lástima Gaia Blast Gaia Blast Gaia Blast ataca que tú nunca atacas por favor que no se diga ataque en equipo ataque en equipo 99% vida 700 podría funcionar gracias por la suscripción de nivel 1 GS como se pronuncia el nombre buen ataque en equipo eso es bueno aunque no te crees que estás tan mal de experiencia no hacía falta que subieras estabas bien ninja literalmente podemos atacarte desde un lateral no hay que esperar al teletransporte no podemos hacer nada Edna termina lo que empezaste y podemos fallar muy cansino el mapa pero se ha quedado de hecho espera que aún lo esquiva o no lo matamos muere innecesario el ataque puede a lo mejor un print raid hubiera valido también media hora después completado alguien más quiere reflexionar ah las reflexiones en pareja eso no eso nos faltaba buenas reflexiones estás bien todavía estás un poco débil ¿verdad? no te preocupes como puedes ver estoy perfectamente bien está bien está bien pero no te esfuerces demasiado vamos Adel ¿tienes miedo de mí? ¿qué? ¿miedo? el incidente en la torre aunque sea vago todavía lo recuerdo la cosa de dentro mío se se rebeló violentamente por decirlo de alguna forma si no oyera tu voz pero es curioso porque lo ha dicho en presente no en pasado si la misma cosa volviera a ocurrir no sé si sería capaz de detenerlo uh augurios 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 spoiler siento que pudiera herir a Taro o Hanako se desató sí pero no Adel si perdiera el control de nuevo prométeme prométeme que me matarás no ni siquiera bromees sobre eso prometí que te protegería ¿has olvidado olvidaste eso? Adel no te preocupes no te preocupes siempre mantengo mis promesas no importa cómo depende del final da igual no necesito que actúes en plan guay puedo cuidar de mí misma solo he tenido un momento de debilidad olvida que he dicho nada ok puertas del castillo a lo mejor son seis niveles a lo mejor no son ocho porque eso suena importante vamos a guardar la verdad es que no me acuerdo del nombre de los niveles soy muy malo para los nombres pero suena importante ok suena importante así que el falso Zenon está más adelante y también Fubuki ¿cómo es posible que el Lissiao haya llegado más rápido que nosotros? ¿por qué cogemos siempre el camino turístico? uh qué bonito el ángulo desde atrás hola llegó el lechero creo que son seis niveles entonces he guardado ¿verdad? necesito comprobar sin coñas que no haya subido más el nivel de los enemigos y no me acuerdo que haya subido el nivel de los enemigos porque si los enemigos antes tenían nivel 50 y pico estos van a tener más nivel todavía no sé qué hacer no sé qué hacer salir a comprobar eso o continuar continuamos y luego ya veremos sabía que vendrías aquí si tuviera la libertad elegiría no luchar contra ti pero me temo que este es nuestro destino realmente tenemos que luchar yo tampoco deseo luchar con vosotros no dudes hemos ayudado en la causa del sufrimiento de todo el mundo debes derrotarnos o estaremos forzados a continuar ayudando a los de Lord Zenon y a sus malvados crímenes no habéis pensado que a lo mejor hay otra opción no ¿qué? ¿a qué te refieres? ¿vosotros dos? ¿habéis sido controlados? ¿estáis siendo controlados por él? ¿te has fijado que no han dicho falso Zenon ¿verdad? bonito sello de cuatro apuntas ¿por qué tenéis un sello ¿por qué tenéis un sello de cuatro apuntas cuando en vuestra imagen se os ha visto muchas veces el sello de tres apuntas cuando habéis hablado con Zenon y todo el rollo ¿se veía el sello de tres? ¿no? ¿puede? sí nuestra voluntad y nuestras memorias fueron selladas por el Lord Zenon su poder casi está agotado por su batalla con los otros Overlords como resultado la fuerza de nuestros sellos también se ha debilitado si vais a derrotar al Overlord Zenon ahora es el momento por favor libéranos de estas carcasas aunque el sello está debilitado no podemos desobedecer las órdenes del Overlord Zenon ahora tienes que matarnos nuestros crímenes son demasiado numerosos para para redimirlos ¿habéis pensado en ser Prinis? ¿suele funcionar? que esto sea el el precio por nuestros pecados maldición yo no dudes solo podemos tener uno de dos destinos ¿Prinis? yo yo no estás luchando para enfrentarte al Overlord Zenon tienes seres queridos que dependen de ti vas a vas a dejarles vas a fallarles realmente tengo que hacer esto sí el tiempo es ahora uno era débil a magia y otro a físico ¿verdad? o inmune a físico y otro inmune a magia ¿a que sí? imagino cuál es cuál vamos a ello ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿nivel? 60 60 60 60 sí me lo imaginaba 62 62 65 70 hola soy un jefe por cierto tienen nombre Sura y Serion primera noticia un momento no lanzar ¿cómo que no coger? ¿qué significa eso de no coger? bonificación por 3 ellos sin embargo no tienen ninguna cosa de esas es el momento de morir este perro es distinto o sea perro bicho lobo dragón y más dragones de estos de huesitos el problema son estos enemibus por 3 que además y no coger hay ataques que mueven a la gente del sitio pero generalmente necesitan una casilla detrás disponible y claro como es un 2x2 no hay casillas disponibles a los lados no os puedo sacar de aquí van a campearme muy lejos y encima seguramente estas dos les van a bufar más todavía la única forma es matarles a los burros aprovecharnos de las debilidades elementales funcionaría pero estoy momentáneamente sin mago de hielo viento quiero decir y justo les ha afectado el viento salvo a una y resisten fuego que mi ataque con rango así mejor elementales a del fuego también tengo el hielo de la otra o centramos todos los esfuerzos en esto no sé qué voy a hacer tendremos que ir poco a poco madre mía qué pasillo además tendríamos que dejar que ellos vinieran a por nosotros esperando que ellos se muevan que no lo sé y los jefes no sé si se van a mover o no se van a mover aparte inmune a magia inmune a físico no tienen mal movimiento ¿eh? qué haría el zorro vamos a ver por ver qué ocurre poco movimiento veo yo aquí odio cuando no vienen a por mí quieren que vaya yo pero claro eso es una posición desventajosa un momento estos son simplemente los paneles de no cojas este nivel va a ser el complicado nivel 70 es complicado aunque la verdad es que a Del fíjate ya con la tontería va a subir al 60 de sobra gracias a se lo he sacado siempre es demasiado protagonista ¿alguien le afecta el fuego? no soy inmune ¿verdad? resistente a físico problema Tiger es carga pero ¿será suficientemente lejos? ¡oh! resisten bastante el físico tengo poca magia hoy y vosotros resistís ataques no elementales caguen Rosalind ayudita Rosalind ¿desde cuándo puedes moverte 5? yo pensaba que te podías mover menos esto es técnicamente ataca con puntería por cierto este tiene un arma legendaria que sigue siendo peor que lo que tengo pero bueno no sé cómo hacer esto aparte de muy poco a poco y con un poco de suerte no no hacer que me persigan todos los enemigos de una tienen que ir poco a poco activándolos y a ser posible matándolos para que queden menos la cosa pinta regular etna 6 etna 6 de movimiento eh vosotros dos estáis a distancia de de sexy beam venga tío problema de altura en serio tú tienes menos vida pero el sexy lume no sé si me fío tanto de él realmente no quita mucho 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 me pondré todo lo lejos que pueda para ver si solamente puedo llamar la atención de estos tres y no de estos otros tres pero acabo de ver que tienen 5 de movilidad o sea que si voy a llamar la atención de todo perro lo bueno es que estas no deberían afectarme todavía eventualmente me afectarán y no sé cómo librarme de su por 3 de bonificación una de curas dos de curas necesitaremos nuestras propias curas en esta pelea estoy seguro de ello evasión podría funcionar necesitamos elementos o elemento o magia no me gustaría acercarme muchísimo muchísimo por si acaso rango pero elemento pero rango que sea lo que Dios quiera ese mago está rico nudo ya lo creo es un objetivo bastante prioritario vamos todos a por él a ver qué pasa siempre se me olvida que este ataque atacan dos veces aún así no es suficiente no tío uno de vida no otra vez no se están curando eso es bueno pero a la vez malo son los 500 no pasa nada esto es un problema no hay problema esto creo que puede envenenar no 28 de vida macho a quien se le diga pues no te has ganado la puedo atacar a dos a la vez posiblemente si estuviera dentro del rango pero no quiero acercarme demasiado podemos atacar a esos dos y no es un ataque mágico aunque parece un ataque mágico utiliza puntería lo cual técnicamente creo que cuenta como daño físico por lo tanto al dragón le va a afectar muy poco tenemos rango con gigafuego y eso es buena cosa a quien le afecta el fuego ojalá si solamente os hubiera afectado a los dos macho pero bueno con que le afecta a uno algo es algo ahora esto es un problema pero es un problema muy delicioso para ellos y no tanto para mi puedo echarme una casilla hacia atrás así que eso haré gracias a dios tenemos rango otra cosa no pero rango si el ataque de la rosa creo que es elemento hielo eso ha estado muy bien tenemos que seguir haciendo eso a esos puñeteros perros no lo es pensarías que este ataque es de hielo pero parece que no vaya por dios porque si no pondría que tiene elemento sin embargo ataque próximo es estrella pensaba que no tenía elemento y esto sería bueno para otro perro que se acercara pero se tiene que acercar y yo a él y quiero no alertar a las arqueras que las cargue el diablo ahora tenemos una pequeña posibilidad de otro elemento fuego por aquí no hay problemas de altura gracias a dios ahora estoy muy cerca del camperismo espero que no lo suficiente ese por 3 es que es mortal de necesidad pero esto es ataque físico o sea que os da un poquito igual los perros no van a ser el problema el problema van a ser estos tíos otro sexy beam tiene el rango necesario para poder atacar ahí pero no va a quitar demasiado no estaría de más curar a ti misma ¿no? ¿mega? mega hay que ir acercando a nuestro personal ninja ¿tenías algún ataque que fuera un poquito más de rango? justo este es el rango que no quiero que tengas o si tuvieras uno más de movimiento sí pero no es porque esta puede hacer más cosas más adelante mejor que matar a un tonto con uno de vida que puede matar cualquiera el que esté más lejos se lleva la perra gorda esto va a quitar muy poco esa resistencia es demasiado y además solo le pego a uno de ellos tío como tiene como tiene tantos problemas de altura sexy beam en la que sale disparada hacia los cielos no tiene ningún sentido esto sin embargo no tiene problemas de rango venga hombre claro que técnicamente estoy un poquito más arriba ataque normalito y vosotros uniros a la fiesta que creo que va a haber bastante vamos a ver qué ocurre y ahora vemos qué lanzamientos hay que hacer después de la media hora que dura esta animación se puede hacer hasta que lleguemos a los jefes y a las arqueras entonces no los no prometo nada me la pueden liar bastante parda buen trabajo le quedaba nada de vida tampoco te emociones 300 de vida creo que va a ser perfecto para un camperismo por mucha resistencia que tenga tengo buena pistola estáis en medio galla blast maravilloso vamos a suponer que está muerto nada malo ocurre cuando supones cuando vendes la piel del gorrino antes de haberlo matado necesitaremos tanques en el nuevo mundo al que nos enfrentamos me sirve a ver qué hace el perrete blanco vamos bien esta es la parte fácil del nivel esta es la parte fácil del nivel perro dice guau 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 a por el mago es que no falla macho tiene un imán para las hostias es que lo ven ahí tan débil y tan bonito pero deberíamos tener resistencia y creo que es un ataque mágico aparte tienes 27 curanderas detrás no te preocupes está todo controlado y a ver si subimos un poco giga curación para que consiga más rango esto esto quiero farmearlo ataques elementales hablemos de ataques elementales curiosamente esto es un ataque elemental problemas de altura si es que no falla zona obstruida tú no tienes ese ataque ¿cómo entro ahí? por cierto inmune a magia inmune esto de inmune a físico no sé cómo voy a hacerlo inmune a ataques físicos pero eso cuenta ataques especiales inmune a magias pero eso tiene ataques especiales también solo tengo dos personas en todo mi equipo ahora mismo que pueden usar magia la sucubo creo que puede usar magia también sus ataques cuentan como mágicos a lo mejor aún así esto va a ser chungo pero bueno eso es un problema para después lo primero es enfrentarnos a esos y antes que ello vamos a escondernos aquí como un auténtico valiente ataque próximo todavía estoy bloqueado madre mía cuánto espacio necesitamos para la venganza si no lo mata haces tu ataque de fuego y ya está pero hay que guardar SP para hacer el ataque al jefe esto técnicamente es un ataque de estrellas ¿lo sabías? pues ahora ya lo sabes no está mal no está mal lo malo es que me envía super atrás y hay que ir avanzando oh dios mío esto va a requerir una torre y sabéis que va a requerir una torre para poder llegar tanto con Rosaline como con Adele a esa situación vale ¿estamos todos en la misma línea? no estoy un poco más atrasado las arqueras tienen un rango de ataque más uno dos tres cuatro cinco seis creo que estamos fuera del rango pero no te caje por mucho creo que esta es la zona a partir de aquí nos pueden atacar una vez que superamos esta línea tenemos que liarla lo siento pero necesito más gente que tenga ataques mágicos creo que se va a liar que sea lo que dios quiera no llegan perfecto la matemática funcionó pero es que dejarme calcular ataque normalito uno dos porque este mapa es tan raro uno dos tres cuatro cinco definitivamente esas arqueras tienen seis de rango de alcance hoy podría ser un buen día para fabricar primis ya lo creo que si bueno mi plan consta de varias fases fase uno break heart no tendré mega break heart verdad no que un momento mega break heart si existe debería o tal vez no en este juego subir el ataque ligeramente speedlock tendría que haber hecho speedlock para más puntería no ataque con rosalín su ataque usa puntería fallo mío a lo mejor tampoco era necesario hacer el super lanzamiento eh llegar llegamos ah por cierto sabéis que puedo utilizar las habilidades de los aliados que son sirvientes tuyos cuando estás a su lado pues eso pero no es lo que quiero hacer en este momento nos vamos a enfrentar a ellas con el turbo por tres millones quinientos mil a alguien le afecta el fuego a una persona le afecta el fuego me sirve a ver qué pasa eso no es por tres hombre tenéis poca defensa puede que la efectividad de ese geopanel haya sido gravemente exagerado pero por tres tendría que haber hecho mucho menos ataque yo eh el problema es que no sé si estaremos suficientemente cerca para esto moverse se van a empezar a moverme creo yo bueno tú rosalín puedes llegar a hacer lo propio también ¿no? me he dado un buffo de ataque aún así me pongo con tres mil de ataque no es moco de pavo pero vamos a ver aún así creo que tendría que haberles quitado menos no me voy a quejar pero pensaba que habría que haber necesitado más ayuda vale que Adele está muy cheto en este momento pero y esto el buffo va a ser no va a funcionar voy a quitar menos definitivamente o tal vez no Edna ¿puedes terminar el trabajo? sin acercarte mucho a esa loca que se mueve cuatro por suerte se mueve un poquito menos esto es un primi raid mierda el primi raid llega menos de lo que recordaba dos tres cuatro me tengo que poner delante de rosalín espero que eso no sea un problema no sé contar ni puedo llegar hasta ahí sí sí me pongo aquí demasiado cerca de la otra ¿quién puede hacer algo? ¿quién puede llegar de alguna forma? le quedan 263 de vida pero con ese turbo por tres no sé yo estoy acercando a ti porque necesitamos gente con magia ahora después me da un poco de miedo pero será Edna la que va a tener que descubrir el nuevo mundo de dolor que nos espera aquí delante hola he venido para echarme un poco más atrás de todas formas es tontería quedarnos super adelante esa evasión espero que no haga nada y ahora tenemos que coger gente con rango y tenemos que coger la de la derecha está muerta tenemos mucha gente física el problema es el de la izquierda que es inmune a físico ¿qué hago? soy físico en casi todo el mundo pero ataques físicos no sé si se referirá a ataques puramente puramente físicos o ataques especiales también se me ha olvidado una cosa debilidad alguna debilidad mental señor no tiene ninguna debilidad mental o fuego arma de fuego esto lo poniendo ya necesitamos apoyo 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 gente con magias y si le damos el apoyo de fuego a nuestro mago de fuego para que sus ataques de fuego sean mejores ¿qué ocurriría? vamos a verlo subamos el elemento aunque no sé cuánto tiempo dura ese buffo hola sabía que estaba muy cerca Edna oh dios todos están muy cerca tiene mucho rango de ataque hola ¿qué vas a hacerme? ah no solamente a Edna te juraría que pensaba que me había pegado a los tres bueno tenemos curas relativamente cerca ¿quién quiere probar a ver qué le podemos hacer a esta señora? no podemos poner aquí ninguna ventaja que sea buena para nosotros ¿verdad? chao sin pack siempre viste vamos a ver vamos a ver cuánto quitamos y cuánta vida tienen que no me he fijado eh los Magic Knights en futuro hacen que ya cambian como funcionan no sé seguro ahora 1600 es un bonito número ok podría ser peor pero ya digo seguimos teniendo este problema necesito que venga él pero si necesito que venga él me tiene que pegar defensa Rosaline eh haz tú los honores aunque sí no tengo SP de sobra haz esto me da igual vamos a tener que preparar voy a preparar una receta aquí detrás mientras tanto a ser posible fuera del rango del señor ese que viene por ahí pero deberíamos poder hacer esto Braveheart Braveheart solamente pone que suba ataque eso no me gusta podemos aumentar la puntería de un usuario que es lo que tenía que haber hecho antes con Rosaline y no lo he hecho porque me he equivocado Braveheart solamente sube el ataque podemos subir la resistencia de alguien para que resista más la magia podemos subir la defensa podemos subir la velocidad ¿dónde está subir la magia? quería subir la magia de mi aliado creo que no puedo no puedo subir la inteligencia a no ser podemos bajar la inteligencia de un enemigo eso para qué queremos hacerlo podemos bajarle el ataque la puntería pero no puedo subir la inteligencia a mi mago mi idea era subo la inteligencia a mi mago con las dos curanderas le subo el elemento y ya está y me voy riendo hasta mi casa porque vamos a hacer un ataque de fuego que te vas a cagar pero no puedo puedo seguir chetándole el fuego pero no puedo chetarle la inteligencia que hubiera sido lo ideal o eso me he perdido el ataque 50 veces mirando o no lo he desbloqueado todavía porque hace falta más nivel pero me hubiera gustado tener eso ya ok hagamos una barrera defensiva por aquí adelante porque pueden venir las hostias y no sé qué hacer entonces con vosotras podéis curar a alguien luego os tendré que curar con alguien tú puedes hacer algo no puedes bufarte a ti mismo en serio el ataque lo va a matar ¿verdad? puedo decir terminar turno y no me lo estoy jugando puede que las magas femeninas elementales sean las que suban la inteligencia es posible es posible hay ciertas diferencias de clase y esa puede ser una de ellas pero digo hago una serie de buffos de inteligencia y ya está hemos ganado buen trabajo me temo que no es tan fácil un pequeño problema pero eso me desvela una cosa bonito ataque el mando se ha muerto espero que Adel no gracias eso es un problema el ataque de Rosalind cuenta como magia y el buffo de Rosalind también si que sube la inteligencia es cierto lo de inclínate ante mi sube la inteligencia pero también hemos descubierto que este ataque cuenta como una magia por algún motivo aunque utilice puntería o sea que le va a afectar a Perico el de los palotes aquí arriba presente eso cambia nuestros planes lo que no cambia es querías morir a base de Edna vas a morir a base de Edna pero de una forma un poco más ridícula estate quieta ya efectivo buen trabajo Prenis para algo tenéis que servir buenos días necesito que te metas aquí en la melee porque se van a cocer las hostias y esta vez si que vas a cobrar tú no nosotros espero pero como le hagas ese ataque a otra persona que no sea de él te lo cargas buenas bienvenidos a vamos a hacer magias de fuego o inclínate ante mi pero es que ahora he pensado otra cosa si podemos hacer esta magia y si que le afecta nuestra situación ha cambiado vamos a volver a hacer otra carga de fuego no hay por qué no hacer esa carga de fuego y vamos a hacer gigafuego a ver cuánto le quita y luego ya veremos según lo que ocurra pero ah ya te he bufado al 100% eso es bueno saberlo porque no he podido hacértelo otra vez este ataque debería quitar el doble de lo normal eso es el doble de lo normal pero ahora es cuando hay que preguntarse si este ataque no ha afectado a la otra afectará a este quien sabe porque no te mueves a un sitio más favorable porque subir la puntería si que podemos subir la puntería esto es velocidad puntería estamos teniendo que pensar haciendo estrategias como un RPG estratégico que va es mentira esto debería funcionar eso espero creo que sube un 20% cada vez que lo hago esto no sé pero deberíamos tener un 40% más de ataque me parece en este momento si esto es una magia que la verdad es que parece una magia lo raro es que no sea elemento hielo como funciona esta magia magia que va con puntería cuenta como magia definitivamente cuenta como magia ahora el elemento 100% extra la verdad es que ha hecho más daño que Rose Liberation con la tontería me ha estado mal por los pelos por los pelos ya ha sido esto oh no esperar vamos a elegir el resultado de la predicción porque no hay más peleas hoy después de esto está clarísimo no ha muerto nadie ha estado cerca pero no ha muerto nadie así que alegraros mucho mientras tenemos escena triste en el juego porque eso siempre queda bien es que que ha sido que ha sido esto el sello que teníamos se ha roto es este un último milagro antes de morirnos es esto para permitir que confesemos nuestros crímenes confesar vuestros crímenes de que estáis hablando y lo que es más importante si podéis seguir andando como que de repente vais a morir macho no estáis de pie porque a veces le pegamos palizas a la gente y no se mueren y otras veces pegamos palizas a la gente y si se mueren maldita lógica rpg rara la maldición que teníamos se ha levantado nuestros recuerdos están volviendo vagamente ah necesitamos que escuches esto somos demonios de otro inframundo huimos a esta tierra para evitar una guerra por el poder y que tal os ha ido así que no sois humanos alterados sois demonios puros aunque sabían que éramos demonios la gente de Veldime nos dio una una cálida bienvenida esa fue la primera vez que habíamos sentido la calidez del la de la compasión humana desde ese momento a partir de ese momento juramos vivir aquí como humanos en sentido literal o figurado podéis convertiros en humanos pero hace 15 años el overlord Zenon vino a Veldime nuestro deber era proteger a la gente que amábamos le confiamos todo a nuestros mejores amigos antes de volver a ser demonios para enfrentarnos a Zenon ¿los demonios tienen el poder de convertirse en humanos cuando les salga de las narices? esto requiere una explicación ¿cómo? pero los poderes oscuros de los overlord Zenon eran demasiado fuertes estábamos estábamos a sumercer pero en lugar de matarnos nos selló a nosotros y a nuestros recuerdos a nuestra voluntad y nuestros recuerdos ya veo ¿estás seguro de que lo estás viendo Adele? él es lo que causó que Veldime cambiara de un mundo bello a un inframundo a un nuevo inframundo eso lo sabíamos ya intentar soltar la información importante antes de moriros porque estoy viendo por dónde van los derroteros esto son cosas que ya sabíamos por favor su poder aumenta cuando cambia a los humanos a demonios eso no lo sabíamos técnicamente siempre que queden humanos podrá conseguir podrá atraer más poder hacia sí mismo ¡Ja! así que así es como volvió a la vida después de que le matara fíjate que ellos dos no han dicho falsos en ningún momento falso Zenon ¿vale? o sea porque esa parte no la vais a todavía a entender y me va a seguir molestando por cierto también ya sabíais que volvió a la vida por lo tanto seguía vivo por lo tanto que la maldición no se rompiera no tiene sentido que sigáis pensando que es falso ¿qué más da? es una buena cosa que hayas podido resolver ese misterio Edna pero eso no es una buena cosa ¿no? le convierte eso en invencible ¿no? lo sé ¿habéis probado matarle más fuerte? porque seguía un poco vivo esas dos veces que le matasteis es como oh no me han matado vaya por Dios voy a tener que revivirme y ganar mis poderes de nuevo si estás muerto ¿cómo estás explicándome esto? pero si vale no incluso sus poderes tienen su límite matarle más fuerte si ya lo sabía yo su auténtico origen el origen de su poder básicamente es la conciencia de los humanos ¿qué edad de eso? pensaba que éramos ya todos unos inconscientes se alimenta de la conciencia de los humanos ese bastardo pero si eso se está acabando entonces quiere decir que los humanos están solamente a poco tiempo de convertirse en monstruos eso es una vez que Veldime esté poblado por auténticos monstruos se convertirá en un inframundo de verdad pero no querría decir eso que se le acaban los poderes a Zenon tendría que irse a otro mundo te lo suplico no podemos cumplir ya con nuestro deber así que cumple con esta obligación en nuestro lugar todo esto pierde un poquito el peso si tuvieran una animación de estar un poquito más moribundos me creería que de repente se van a morir pero es que están ahí parados está bien prometo derrotarle de una vez por todas ahora sí nos morimos de verdad gracias te dejaremos esto a ti en tus manos y ahora podemos tener paz mental hasta luego pringa hasta luego Adele esta parte es triste salvo que ya se veía la legua que era lo que estaba claro que eran esos dos bueno no lo dejan super claro lo empiezan a dejar claro en este capítulo pero por si acaso no lo habéis pillado Sura Selyon se olvidaron de lo más importante que nos dejaron pero Adele se ha convertido en un joven de valor o hecho y derecho por decir algo continuaremos cuidando de él en su lugar ese siempre ha sido nuestro destino ¿sabéis cómo en los disgaea casi todos los intermedios entre capítulos son de coña pero el último intermedio es serio? supongo que esta es la forma que tienen de hacerlo en este juego el siguiente capítulo es el último de verdad y todo esto es todo lo que ha pasado gracias plener ah, que tengo que pasar yo el diálogo pensaba que era automático o sea qué diferencia hay sí, sí lo veo lo entiendo lo comprendo lo comparto eso es todo eso es todo amigos aunque ahora tenemos que crear personajes y eso episodio final la verdad o la verdad no, pero sí la verdad vaya esto es este es el capítulo más largo no te emociones Rosalind sí no podemos seguir dudando más sabemos que todo lo que ha ocurrido hasta ahora fue por el falso Zenon y su poder estaba y su poder está ahora en lo más bajo no hay vuelta atrás como Adele diría todo lo que queda es hacerlo lo mejor que podamos con toda nuestra fuerza en otras palabras es mentalizarse y quererse verdad ser feliz sano ese cuerpo tener potencia quererte a ti mismo que quieres más que quererte tú mucho y así quieres más a la persona que tienes a tú y te sale todo de verdad de deporte que es básicamente de lo que estábamos hablando mi única preocupación es que lo que sea que tengo dentro mío podría hacerse con el control de nuevo te ha dado un poder muy chulo no te quejes ¿qué ha dicho Adele? no me he dado cuenta mi mayor el mayor origen de mi poder ¿sería peor utilizarlo y ganar o no utilizarlo y perder? ah dicho lo del falso Zenon ya ni lo estaba prestando atención no es que hayan tenido que venir tus padres a puesta a decirte no no que el Zenon es de verdad lo que pasa es que a lo mejor es que no es para tanto o que estaba limitando su poder para no liar la parda en el inframundo y tener que moverse a otro inframundo distinto pero bueno sí padres que por cierto originalmente eran ¿qué? ¿Adele? por cierto pero bueno sigamos no diciendo las cosas tal y como son vamos antes de nada no hay escena vale perfecto vamos a guardar la partida ya está guardada todo está hecho vamos a guardar otra vez eso siempre mola ¿con qué nivel nos hemos quedado? 60 aparentemente intentaré subir a la gente a nivel 60 como mucho ahora parece que el último capítulo podría complicarse la cosa ha estado peliagudilla es lo peor que puede pasar hoy nos hemos librado pero ha habido un par de momentos interesantes definitivamente ¿está el siguiente nivel de beastmaster? no lo sé lo primero es lo primero y lo primero son siempre cofres cada cosa a su tiempo y es el momento de los cofres gracias mi querido cofre y son los últimos cofres que va a haber porque este es el último capítulo aunque puede que lo que esté diciendo sea mentira no sé puede eso es todo vamos a ver porque tenía pendiente crear varios personajes aunque claro como estáis convertidos en primis no puedo crearos a los personajes porque no tenéis el maná porque no he farmeado con vosotros o sea os tengo aquí en un maravilloso nivel 1 Johnny Animation no perdón ¿quién quería revivir? sí Johnny Animation quería ser primis cool esto es de la luna roja del otro día ya digo hay que pasar 24 horas como primi o nada señor inexistente ladrona por motivos Xavier Foster guerrero pero del siguiente rango claro murió y Konomaru quería ser un dragoncito de esos blancos pero como no he farmeado con vosotros estáis literalmente cero de maná os tengo que recrear después la pregunta es alguna otra persona quiere pagarse una luna roja o un personaje deberíamos tener como novedad los joder cuánto maná los dragones de hueso lo demás es lo de siempre tenemos perro hasta el tercer nivel tenemos primi el mismo nivel nekomata hasta el tercer nivel como se llame hasta el sucubo hasta el segundo lo demás por aquí parece que es igual deben pedir bastante rango para seguir consiguiendo un nuevo nivel cuarto nivel de curandera tercer nivel de ladrona el pistolero cuarto nivel lo teníamos ya creo que no hemos desbloqueado el siguiente tercer nivel de tío de los puños tercer nivel de tío que lanza y eso es básicamente todo lo que va a hacer segundo ninja esto ya vamos a crear uno de ellos ahora o fuera de cámara me faltan clases señores me faltan clases por crear eso es malo hay clases humanas que me gustaría tener de todas para luego irlas subiendo a lo mejor para desbloquear los siguientes nivel clériga nivel 4 vale ahora te reencarno deberías tener bastante maná además así que eso es bueno magic knight no recuerdo si estaba desbloqueada el nivel 2 antes ahora sí pero hay gente que necesitamos a lo mejor desbloquear siguientes rangos me gustaría tener todo el mundo ahí prácticamente con todos los rangos la verdad pero no voy a crear clases así fuera de cámara que no una cosa ahora bueno voy a reencarnarte rápidamente lobo ¿dónde estás aquí? bonito maná ligeramente más clérica ligeramente más mejor y no tan patética como normalmente buen trabajo has tenido suerte te voy a dar vida te voy a dar resistencia y te voy a dar defensa porque la verdad es que no quiero que no quites muchísimo con la puntería no me importa demasiado pero que aguantes las hostias sí que me importa incluso tendría que haber puesto más defensa a lo mejor resistencia que ya tenías sea como fuere ahí estás con el pelo ligeramente azul eso es completado esto ah el viejales geomancer no teníamos geomancer geomancer es bueno crear nuevo personaje johnny white no sé si va a caber el nombre pero puede que sí digo puedo hacerte distinguido no espera es personaje nuevo el geomancer va por inteligencia lo que no sé es qué elementos aprende a lo mejor aprende estrella directo o algo así no tengo ni idea la verdad no me acuerdo del geomancer es una clase que vuelve en futuros de Sgaea pero digamos que no en todos eventualmente va a desaparecer esta clase y no me acuerdo cómo era creo que en el 3 volvía pero no sé si sigue volviendo a partir del 3 no hay barra baja te puedo poner la barra esta o me acabo de dar cuenta que está esta otra barra más ligeramente extraña y también mola en principio johnny white w existe ¿por qué ponen las letras así macho? vas a inteligencia pero tienes el ataque un poco más subido de lo que esperaría aún así te voy a bajar el ataque estoy seguro que vas a ir a magias así que fuera ataque estrella y curas ah también cura el viejo no sabía que curaba no me acordaba ya digo no me acuerdo muy bien de esa clase por eso quiero golizmearlas todas si no hay nadie más me dejo pendiente de crear voy a tener que reencarnar entonces fuera de cámara a los 4 que he mencionado antes porque tenían que haber sido reencarnadas el último día pero como ya digo hay que pasar 24 horas de print os reencarnaré a las diversas clases que he dicho y no sé si para mañana dará tiempo a subiros a nivel 60 aproximadamente al personal comprar equipación a quien le falte ¿qué clases necesitas? nos falta esto no es Valkyria que básicamente es warrior femenina pero se especializan más en lanzas Kunoichi como el ninja pero se especializan más en técnicamente pueden usar magia pero no creo que las usen como magia o sea que las utilizaré con espada o como puños o sea de la misma forma exacta que un ninja ah pero lo que van a aprender va a ser hacer estados alterados eso es lo que cambia samurai masculino espadas principalmente y por lo visto tiene ataques especiales cuando está en peligro cuando está en peligro significa 25% de la vida o menos tengo que acordarme si quiero utilizar esas habilidades porque no me voy a acordar arquera uno más de rango con arcos lo cual es 6 de rango lo cual es mucho y monstruos varios creo que es 6 de rango a lo mejor es 5 de rango pero aún así es bastante rango con arcos arquera nos hacía falta técnicamente íbamos tirando con las curanderas que van con arco pero vale nos hacía falta también porque no me hacen falta todas quiero una de cada la verdad ¿no tenías personaje? todos locos pensaba que sí darme medio midnight no tenía voy a terminar no hay barra baja así que me voy a comer la barra baja arquera no puedo bajarte puntería pero puedo bajarte inteligencia si es que no vas a ir a magia una midnight ¿me he vuelto loco? porque pienso que la gente por cierto tengo que borrar aquí una cosa esto no es no es de verdad me tengo que organizar la lista de personajes no, no estaba en la lista negra ya he buscado yo creo que he tenido una vida alternativa en la que otra gente ha pedido personajes ¿estaba seguro que midnight tenía personaje? ¿yo qué sé? todos locos Kunoichi te la te juro digo este tiene personaje ya vamos ¿por qué no? Kunoichi puede que sea en el 1 si tenía personaje en el 1 por lo menos no murió porque estoy mirando la lista de Prinnis no es Prinnis en el 1 estoy seguro de que sí que lo era debe ser eso midnight gameplay no va a caber pero puede caber ah porque hay más letras de las que pensaba evidentemente midnight gameplay perfecto no defensa no estás loco inteligencia es extraño porque puedo hacerlas con inteligencia a las Kunoichis borras que te bajo no te puedo bajar puntería quiero acertar mis ataques ni velocidad por si te voy a bajar inteligencia aún así es 8 de todas formas no es mala estadística pero no te voy a utilizar oh dios ataca dos veces cuando está en peligro eso es bueno aparte de evasión extra que maldita sea es cojonudo tener evasión extra SP no porque necesitamos hacer ataques pero claro mucho la mayoría del SP te lo acaban dando te lo acaba dando y no gasta mucho SP en no ser mago ya está bajado da igual tengo demasiada gente que subir como vamos a enfrentarnos al último capítulo tenemos 700 millones de personas no no te cambies el nombre que luego creo que no te lo puedes cambiar no sé cuánto tiempo por dios somos demasiados ahora no teníamos gente ahora los tenemos a todos ¿qué clases faltan? Valkiria Samurai masculino y creo que eso es todo en lo que son las clases humanas alguien se podría ah no tampoco tenemos realmente magas que no sean magos es lo único creo que nos faltan tres clases de las clases humanas ahora sí que tenemos de todo eso es bueno pero bueno mañana no creo que me dé tiempo a hacer Disgaea de hecho el último live stream va a ser largo bueno el último hablemos en términos relativos el último live stream de Disgaea el último live stream de la historia de Adele ¿os acordáis como Disgaea 1 tenía una historia de la Harl y luego una historia alternativa de Etna? que no la hicimos porque realmente era un poco de coña no no era canon digamos la historia de después de la historia del Disgaea normal con Adele hay otra historia de Axel que es precuela y es Axel normalmente crear personajes nuevos y poder reencarnarse de ser un Prini termina en el momento que termina la historia porque después de que termine la historia ya cuando entramos al postgame yo decido básicamente bueno pues a ti te voy a ya digo una vez que termine la historia no se puede reencarnar de ser Prini en este caso una vez que termine la historia de Axel por lo tanto tenemos nueva luna roja grupal que va a durar hasta que termine la historia de Axel ahora la historia de Axel es más corta que la historia normal creo que son cuatro episodios capítulos grupos de combates no me acuerdo tienes nekomatas en tu equipo aparte de mi me gustaría ser kunoichi si quieres ser kunoichi tienes que pedir una reencarnación eso es todo aunque ya digo no tengo otra nekomata pero no importa pero los monstruos van a empezar a ser mejores literalmente cuando termine la historia de Adele y empiece la de Axel en cuanto empieza la historia de Axel los monstruos van a mejorar mil veces van a ser cojonudos y los voy a usar en todos los combates que pueda se termina por hoy nos vemos mañana definitivamente no no con Disgaea por lo menos farmearé fuera de cámara por supuesto pero posiblemente hagamos otra cosa de hecho tengo que continuar con Pokémon y todo el rollo voy a hacer la primera mitad del live stream será una cosa distinta seguramente Pokémon después y después el miércoles digamos creo que volveremos con Disgaea terminaremos la historia y empezaremos dejaremos preparar para empezar la historia de Axel pero aviso cuando se termina la historia de Axel se termina el poder reencarnarse ¿vale? en cuanto pasamos al postgame me hago yo con el control de los personajes al completo si tengo que reencarnar a la gente o sea reencarnaré a la gente a los rangos superiores eso sí yo por mi cuenta gratuitamente pero quien es un primi es un primi para siempre hasta el siguiente Disgaea así que que lo sepáis nos vemos el próximo día adiós chau 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 Gracias por ver el video.